Dios le bendiga hermanos a todos, todos bienvenidos y nos aprovechamos el tiempo de estar reunidos y que nuestra fe se junta para enfocarnos en todo nuestro interés en la palabra de Dios y que podamos regresar a otros lugares con recursos de Dios para poder hacer su voluntad porque dijo Jesús no entrará el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre y es que yo lo bendiga a cada uno de los hermanos vamos a leer una escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 12 Deuteronomio capítulo 12 vamos a estar ya en la parte 65 de este tema y considerando cada punto que Dios nos permite ver definitivamente cuántos puntos se nos está pasando por alto seguro pero si le agradamos a él, como decía el profeta, si nos portamos bien, Dios nos seguirá bendiciendo Aleluya entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 12 vamos a leer desde el versículo 1 dice así la palabra del Señor estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra ahora cuando nosotros leemos esto, entendemos que este era el lugar donde Israel tenía su herencia por Dios donde era su mundo, donde debería vivir, donde ahí no podían ser esclavos ahí podían tener compañerismo con Dios ahí podían celebrar una gran paz con Dios porque ahí era el lugar donde Dios iba a trabajar con ellos pero eso nada más es un paralelo, cuando usted lee esas cosas es un paralelo de la herencia que Dios nos ha dado a nosotros el hábitat que Dios ha creado para que el ser humano viva es la palabra de Dios la tierra de ella nada más era un tipo de la palabra de Dios ahora y aquí es que queremos centrarnos una vez más dice estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra esto fuera de la tierra no, pero en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres te ha dado para que tome posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra entonces, ahí destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo el árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar no haréis así a Jehová vuestro Dios sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y allá iréis allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias y las primillas de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido escuche esto no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y os dará reposo de todos vuestros enemigos de alrededor y habitaréis seguros una vez más leemos el versículo 8 no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece oramos Señor Jesús queremos agradecerte Señor también en este día un día Señor que se recuerda Señor que un día como hoy venciste la muerte se llevó a cabo la resurrección y que bien que podemos reunirnos Señor y juntarnos alrededor del compañerismo alrededor de tu palabra alrededor de la fe Señor el esfuerzo de cada creyente y gracias porque por el esfuerzo por la actitud Señor y la labor que hace cada uno para que tome lugar esta reunión Señor cada uno tiene su parte y tu Señor provee a cada uno según tu sabes que cada uno Señor labora en el nombre de Jesucristo Señor también suplicamos tu bendición Señor a donde tu palabra llegue a cada corazón que sea una gran ayuda para su fe que sea un desafío Señor de unidad contigo de Señor paz compañerismo perfecto contigo porque realmente Señor eso es lo que nos conviene como dijiste separados de mí nada podréis hacer y que tu palabra logre ese objetivo Señor está tan unido contigo tan unido Señor una unidad indestructible Señor en el nombre de Jesucristo creemos que tu palabra traerá esos logros por eso te damos gracias por todo Señor amén Dios los bendiga entonces hermanos amén amén gloria al Señor entonces vamos a ahora enfocarnos nuestra atención en cosas que debemos es urgente son muy necesarias que debemos despertar y debemos ir y trabajar con estas cosas porque empezamos la palabra de Dios cuando usted entre en compañerismo con la palabra de Dios empezará a alabarse de todo concepto religioso del que ya pensamos que es cristianismo no porque no queremos eso simplemente es una pérdida de tiempo es una estafa nuestra propia alma una estafa nuestra fe nuestro destino eterno sin Dios hoy mismo cuánta religión cuánta gente está reunida pensando que están adorando a Dios y nosotros pudiéramos sumarnos a eso si y solamente traer ciertas cosas para mantenernos nada más religiosos pero queremos mirar a la palabra de Dios enfocarnos en realidades que nos hagan operar como hijos de Dios entonces para esta escritura que estamos leyendo aquí estaba leyendo esta escritura puesto que aquí una vez más en la edad de Esmirna encontramos una clave que el profeta expone o enfatiza por la cual el enemigo logró traer esta iglesia gloriosa que Jesús dejó en una degradación no degradar su gloria su poder su potencia que tenía esa iglesia apostólica pero hay ciertas cosas que tomó lugar hemos venido viendo muchas de ellas de estos sermones pero vamos a ver una más un punto más y eso está en el párrafo 71 de la edad de Esmirna el párrafo 71 de la edad de Esmirna vamos a leer dice aquí aquella pobre edad de Esmirna se estaba muriendo y cuando murió jamás volvió a vivir ninguna edad vuelve jamás jamás vuelve un avivamiento por eso que mucha gente se da cuenta que a veces se encuentra con gente y dice si hermano nosotros empezamos bien bueno pero algún día esperamos que ellos haga algo una vez una vez que el avivamiento cayó ahí nunca volverá jamás dice el profeta vaya a la historia y usted vaya a la historia que nunca jamás una iglesia una vez que retrocedió que vuelve una vez a avanzar ya no lo hace nunca lo hará jamás lo hará entonces ¿por qué dice? no se puede tener la vida de Dios por medio de la generación natural no es que mi abuelo mi padre es que aquí empezó fulano eso no tiene nada que ver la generación natural entonces se necesita dice la regeneración de arriba esta última edad empezó con las lumbres de un avivamiento pentecostal hablando de la odisea y allí mismo la organizaron de nuevo en vez de tomar la palabra tomaron sus propias ideas e hicieron exactamente lo que cada edad ha hecho sustituyeron el manual por la palabra dé usted un paso fuera de aquel manual y usted verá lo que le sucederá a usted hermanos se le ha echado fuera y le perseguirán y le echarán la culpa a Dios ¿no? cuando una iglesia se organiza listo se establece un sistema que usted tiene que estar dentro el día que usted quiera salir fuera listo hasta le van a perseguir un sistema denominacional y y de resto lo culparán a Dios dice y cuanto cuanto ellos aman su organización ¿no? ahora estas cosas observe que empecemos a considerar una de las cosas cuando lo errado viene porque el diablo no puede quitar las cosas que ya están en usted una de las obras de él que veremos más adelante es sustituir las cosas ¿no? si ve que de repente usted tiene una buena silla él no va a venir y va a llevarse nada más las sillas a él no opera así él viene y deja las sillas que no valen se lleva las buenas cuando usted viene ahí está todo aparentemente pero ya no es lo mismo entonces cuando Satanás mira y en el corazón del cristiano fue colocado aquello por lo cual él va a vivir feliz libre lo cual es el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia ¿no? y yo lo coloco en ese orden lo más poderoso el amor entonces Satanás sabe que no puede sacarlo fuera de escena entonces todo su trabajo de él y su esfuerzo es dirigir ese amor fuera de su objetivo porque ese amor debería estar enfocado a Dios y cuando usted lo enfoca en Dios desde ahí fluye hacia el pueblo de Dios un real y genuino amor ¿sí? entonces pero Satanás trabaja de esa manera donde el amor el gozo la paz todas las cosas que son nuestra necesidad él empieza a dirigirlo hacia otro objetivo entonces ese amor que debería ser para Dios nos dijo Jesús el que me ama ¿por qué él habló eso? porque eso el cristiano está diseñado así el cristiano está diseñado de esa manera una vez que alguien despierta a ser cristiano lo primero que se activa en él aquello que ya Dios lo creó entonces aquí va amor y ese amor es hacia Jesús ¿no? entonces Dios lo sabe no puedo quitar ese amor de la persona pero dice voy a trabajar arduamente para ese amor dirigirlo hacia un lugar y el objetivo a donde Satanás quiere dirigirlo es que usted empiece a amar la iglesia entonces la gente empezará a amar así gloria al Señor yo soy bautista yo soy metodista yo soy de tal tabernáculo y como que uno se siente así como lo natural en las naciones porque el mismo espíritu que se mueve y gobierna las naciones como se presentó Jesús el diablo en San Lucas 4 a Jesús y le dijo mira todos los reinos de esta tierra todas las naciones en un momento le presentó todo seguro que Ecuador Perú y todo incluía todo ahí le presentó todo dijo son mías Jesús no negó eso Jesús dijo a quien quiero se lo pongo de presidente y Jesús tampoco negó eso y le dijo bueno te la doy si quieres pero adórame ¿se da cuenta? pero Jesús sabía porque el diablo se dio cuenta este viene a recuperar otra vez los reinos entonces buscó decirle te la doy fácil no luches por él no pagues el precio te la regalo solamente dobla tus rodillas hacerla fácil dice le ofreció le ofreció que su misión de redentor dijo yo te la arreglo te lo hago fácil y el profeta dice eso es con lo que Satanás lo visita cada persona a ofrecerle a usted y convencerlo la vida cristiana no es facilísima nada más vas a la iglesia y ya está nada más vas a la iglesia dobla tus rodillas y ya está pero un cristiano ve usted fuera de ser experto de ser un alguien con la mente de Cristo él no puede adorar a Dios vimos ayer una vida cristiana débil en la palabra de Dios dijo Dios que no la acepta pero es una oferta de Satanás que nosotros aceptemos la vida cristiana cuando usted entra a la universidad uy dice ahora si estoy en un mundo difícil tengo que esforzarme tengo que luchar cuando entra a la iglesia nada más hay que comprar la camisa y ir a la iglesia los días de curso nada más ¿se da cuenta? y pequeñas cositas que hay que hacer ahí tal vez ¿cuándo van a hacer algo? van a trabajar de repente algo a ver si me para venir a ayudar así de simple pero si usted en la universidad lo ve un poco que tiene que invertir su tiempo su esfuerzo pues el cristianismo es mucho más que eso mucho más que eso la gente subestima usted dice no, no es así si quiere no lo haga y usted verá que pasará en los años y no tendrá ningún resultado seguirá siendo la misma persona si usted le conoce hoy le conocieran el siguiente mes usted seguirá siendo el mismo y bueno Satanás dice acostúmbrate si son las cosas lo único que cambia es la vestimenta pero después la persona su mismo lenguaje su misma actitud su misma manera de ser es que así era su papá así era su mamá esa es su naturaleza entonces uno se queda siendo la misma persona solamente que dice con el nombre de Dios ligado entonces dice aquí ¿cuánto aman su organización? ¿se da cuenta? cuando dice empieza a entrar la muerte espiritual se active el amor que debería ser para Dios empieza a nada más uno amar su iglesia su religión oh y al predicador pues ¿se da cuenta? uy se sabe que el día de su aniversario de esto el día de su aniversario de lo otro el día de su cumpleaños lo que más le gusta y que no sé qué no sé cuánto y al predicador le gusta deja que la gente se mueva en ese mundo sin darse cuenta que es una desgracia que el pueblo entre ahí el predicador debería entender cómo a mí me van a considerar más que la palabra de Dios no me conviene a mí ni a ellos a ninguno nos conviene eso ¿se da cuenta? entonces dice ¿qué es lo que pasa? ¿cuánto aman su organización? con razón dice ellos porque son pentecostales de segunda generación y como Dios no tiene nietos entonces ellos solamente son hijos de sus propios padres conocidos por sus propios credos y su forma de adoración pueden hablar acerca de lo que hubo antes acerca de lo que Dios hizo antes pero no lo pueden producir en una ocasión ellos tuvieron el relámbago pero casi todo lo que les queda hoy es el trueno no solamente hablando de una realidad histórica muy bien dice entonces permita pero permítales que le hablen acerca de las glorias de su movimiento y le dirán si señor yo quiero que usted sepa que este movimiento pues ningún hombre empezó esto vino espontáneamente el espíritu cayó por todo el mundo si señor nosotros tenemos lo que tuvieron ahí en Pentecostés nosotros somos esa iglesia nosotros somos aquello ese mismo poder que estuvo en Pentecostés estuvo en nuestra iglesia aquí es donde queremos entrar al tema esto no fue de hombre sino de Dios entonces si hablan de esa historia si hablan dice que son la iglesia original que empezó en Pentecostés pregunta dice entonces ¿por qué no lo mantuvieron así? ¿qué pasó? ¿por qué me están hablando de una realidad allá y por qué ahora no está así? si tenían lo original ¿qué pasó entonces? ¿por qué no lo mantuvieron así? si Dios lo empezó ¿por qué no pudo ¿por qué no pudo mantenerlo y terminarlo? entonces ¿qué pasó ahora? escuche si Dios no escribió un manual de credos y fórmulas y dogmas en el principio entonces ¿qué derecho tuvieron ellos para hacerlo? aquí está el punto entonces el profeta dice ¿cómo es que tomó lugar estas cosas? examinemos estas cosas para nosotros confrontarnos con la palabra de Dios y ver cuán libres estamos de esto definitivamente estamos muy sucios algunos menos otros más pero queremos una limpieza de estas cosas en las que hemos sido envueltos entonces dice ¿cómo es que Satanás logró quitar la doctrina original aquello por lo cual ellos se regían aquello por lo cual ellos vivían ¿qué hacemos? ¿cómo adoramos? ¿cómo cantamos? ¿cómo nos reunimos? todo era la palabra de Dios ¿qué dice? entonces Dios honraba pero dice ¿qué pasó? observe ¿qué pasó? entonces el profeta dice ¿qué derecho tuvieron ellos para hacerlo? ¿qué derecho? ellos se consideraron que tenían derecho de meter sus ideas sus dichos sus pensamientos en el desenvolver de la vida cristiana y con otras palabras se llenaron de tanta soberbia que se metieron donde no se les dijo que se metan se metieron en lo que solo Dios podía hacerlo porque el único que puede liderar la iglesia de Jesucristo es el mismo y él dio su palabra para que la iglesia camine por ella pero el hombre se le fue en soberbia y empezó a considerarse que tiene derecho de dar su consejo primero su pequeña idea su razonamiento su parecer y luego su actuar entonces ¿qué es lo que trabajó Satanás? lo trabajó a la gente lo trabajó de tal manera que se consideren que se consideren tan importantes que lo que dicen vale en la vida cristiana lo que usted dice vale en su casa tal vez en su trabajo tal vez en la sociedad como ciudadano tal vez en la política pero lo que usted dice hermanos y hermanas no tiene ni una pizca de importancia en el mundo del liderazgo de la iglesia de Dios es un mundo que no debemos ser osado y atrevido de creernos que tenemos derecho y parten eso en el mundo del cristianismo solo hay uno que lo puede hacer solo hay uno que lo puede hacer nadie más por eso ahí ha estado en toda la historia de la humanidad solo hay una tumba vacía solo hay uno que venció la muerte solo hay uno ve usted que no fue conquistado por nada solo hay uno que pagó el precio nadie más y la iglesia apostólica lo entendía eso oye Pedro como hiciste eso no hice eso yo dijo esto que fue hecho fue en el nombre de Jesucristo que vosotros matasteis que vosotros rechazasteis oye Pedro que gran cosa se han hecho espera no hice yo nosotros no hemos hecho porque se maravillan como que nosotros lo hubiésemos hecho pero en la edad de Esmirna oye hermano como haces tu iglesia así es que yo tú sabes el Señor me guía hacerlo de una manera tremenda es que yo la hago es que yo soy tengo la sabiduría de Dios que Dios me llamó es que soy apóstol es que soy lo otro y ellos empezaron a moverse como los líderes de la iglesia entonces no hay registro en la Biblia escucha esta cosa no hay registro en la Biblia no hay Biblia no hay nada en el mundo de las leyes de Dios que apoye a alguien que introduzca sus ideas y sus pensamientos en el mundo del cristianismo no hay Biblia para eso más bien la Biblia dice esto en Isaías capítulo 55 estas son cosas claves hermanos si usted capta esto y usted vuelve a la condición de la iglesia apostólica y no se deja inundar de esta unción de soberbia y de orgullo de querer nosotros entrar a la vida cristiana pero no para ser guiados sino para hacer lo que nos parece simplemente el fracaso está asegurado simplemente pero nosotros al ir a la Biblia porque escuche estas cosas que pasaría oye tú que te dedicas yo soy jardinero podo planta ay ya si entonces anda construyme una casa usted haría eso se da cuenta pero él si pudiera hacerlo si va y tal vez unos cuantos meses con un maestro de ayudante aprendiendo sabiendo que herramientas se usa como se todo la la mezcla todo eso después no ahora si ya puedo para todo lo que usted haga necesita que instrucción y usted entiende eso oye quiero ser ingeniero tengo que instruirme voy a buscar quien me instruya para la área de ingeniería que yo quiera si es electrónica tal vez agrícola lo que sea y sabe donde hay esa instrucción y va y lo busca quiero ser cristiano y usted nada más no busca la instrucción viene un hombre y dice no te preocupes yo te voy a decir como ser cristiano tal día se esculta no falte y esto ahí ya listo y lo buscamos del hombre o de nuestro propio pensamiento ese es el error pero vaya cuando leemos aquí en la Biblia el profeta dice Isaías es el tipo del pueblo de Dios en el tiempo del fin porque a él se le confió la plenitud de la palabra de Dios dice en las edades ninguna nada de la plenitud pero a Isaías se le confió dice 66 capítulos que eran el tipo de los 66 libros de la Biblia y una de las cosas que Isaías clamó es en el Isaías capítulo 55 en el versículo 7 dice esto deje el impío su camino y el hombre inícuo que sus pensamientos y vuélvanse a Jehová que hay que dejar para volverse a Jehová algunos nada más dejan su mala ropa eso ya se sabe sus malos hábitos de tomar de embriagarse eso ya se sabe pero la gente no deja sus pensamientos entonces que va a pensar allá aquí hay nuevo pensamiento para usted cuando usted entra cuando usted entra allá dice yo voy a trabajar en un hospital soy doctor automáticamente usted tiene su ropa tiene todo pero dice allá en el hospital deja tu ropa ¿por qué? porque ahí hay otro tipo de vestimenta voy al colegio deja tu ropa que vas para cualquier lugar aquí hay un uniforme ¿sí? y cuando uno viene a la vida cristiana hay que saber yo voy a entrar a la vida cristiana ¿y cómo entro? hay que preguntarse no dicen ven nomás entras por acá y nos cuestionamos ¿se dan cuenta cuando Hitler planificó la masacre de Israel? le dijo vengan aquí ¿a dónde nos sacan? nos sacaron de noche y a golpe vengan ¿qué? les estamos salvando de los rusos que les quieren matar ah sí, sí, sí les estamos salvando ¡ah! golpe ¿qué? les estamos salvando que no entienden y golpe y golpe y todo por el estilo así nos están salvando golpeen no es nada más nos están salvando ni preguntaron ¿por qué? a ver ¿y cuál es la razón? ¿no? no les daban esa opción de preguntar solamente acepten lo que les decimos ¿sí? ¿y por qué nos avientan y les tiraban ¿por qué? es que les estamos salvando les estamos ayudando y luego les encerraron ahí en gestos ¿por qué nos encierran? les estamos salvando y ellos se creían los estaban matando pero les repetían la mentira que luego sí nos están salvando oye no alguien decía no esto está mal tranquilo no digas nada porque nos están salvando si nosotros protestamos nos matan ahora les vamos a trasladar a otro lugar donde puedan estar más seguros si gracias nos van a trasladar a otro lugar donde vamos a estar más seguros y cuando llegaban ahí estaban los grandes letreros el trabajo libera ahora van a trabajar aquí y van a ganarse su propia economía si hoy lloraban daban gracias a Dios porque se lo creían todo era el campo de exterminio eran los hornos crematorios si ahora que quítense la ropa vamos a ducharlo vamos a desinfectarles porque queremos que no estén enfermos vamos a curarles uy nos están curando dicen quitaran la ropa y van a la ducha si tengan este jabón y era piedras si cierren la puerta si ahora el gas cuando se daban cuenta que los están matando ya era tarde hermano quiere recibir al señor si ya muy bien di esto haz esto y luego esto y luego esto ya está bien está bien está bien no pregunta ¿por qué? no pregunta ¿es así? ¿por qué es así? ¿se da cuenta? se lo agacha la cabeza y obedece nada más no tiene que importar ¿y por qué? tengo que hacerlo ¿quién dice? no es que así ¿se acuerda con la mano ordena a esta mujer predicadora? ¿y por qué? porque yo lo digo porque la iglesia lo dice dijo pero yo quiero que salga de la Biblia dijo no quiero discutir contigo solo hace lo que yo te digo no pero ¿por qué tengo que hacerlo? porque yo lo digo no dijo yo quiero que salga de la Biblia oye que te atreves lo haces o te voto no dijo si usted me va a imponer fuera de la Biblia pues tenga su tarjeta y me voy eso fue sus inicios de que Dios empezó a tomar la vida de este hermano para traer un gran ministerio ¿qué es? a la vista natural es un rebelde es un renejado un piojo suelto lo que sea le van a decir ¿se da cuenta? pero hermano es su alma no se confía así por así es su destino eterno ¿se da cuenta? cuando usted va por ahí oye cámbiame ese este billete ya toma le aventan una moneda espera espera pero no, no tú acepta ya te cambié ya ándate nomás usted dice no, espera porque usted sabe cuando ya sabe usted sabe que le están engañando y reclama pero cuando no sabe se lo acepta todo así será pues así será así será y eso es lo que pasó en Esmirna ya no miraron al principio ¿se da cuenta? le dijo nada más a ver dime ¿tú qué crees que podemos hacer aquí en la iglesia? no, pero yo puedo sí, sí tú tienes derecho de decir algo di nomás ¿qué podemos hacer aquí en la iglesia? ah bueno yo pienso que el pastor debería ser fulano y esto ¿y tú qué piensas? se le enseñó a la iglesia a elevarse más que Dios y tomar el lugar de Dios y poner sus ideas donde nunca deberían haber puesto sus ideas poner sus pensamientos donde nunca deberían haber puesto sus pensamientos por eso gente como Pablo dijo yo, mis ideas no, dijo me he propuesto no saber nada aquí allá oh, dijo yo puedo superar a muchos israelitas pero aquí no, aquí si no dijo y ando con temor y temblor no vaya a ser que en algún momento vaya a poner mi idea y la fe de la gente se contamine ¿se da cuenta? entonces ¿qué dice? dice que el hombre impió su camino pero también dice el hombre impió sus pensamientos entonces vuelve hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia señor ten misericordia de mí deja tus pensamientos pues hermano y si no dejo mis pensamientos no hay misericordia señor yo quiero tener misericordia mira lo que pasa hay misericordia deja tus pensamientos ¿acaso no tenemos un mensaje que nos enseñó que la batalla más grande jamás peleada es contra el mundo de los sentidos y que los sentidos es la torre de control de Satanás entonces dice el único de sus pensamientos y vuelve hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será hambre en perdonar por eso que la gente no es libre sigue cargando las cosas que ya hizo y lo siguen molestando es porque ahí sigue el peso el pecado es un peso ¿se acuerda el profeta? dice cuando yo vi que Dios me perdonó fue como toneladas se fue de mí encima estaba tan libido no quería correr no sabía qué hacer me sobraba tanta energía que me subía a los árboles y era tan liviano y cuando usted encuentra a la gente tan cargada ¿cómo estás hermano? tan cargado que ya no dan para más pero los cristianos es que nunca dejaron ni su camino ni sus pensamientos solo también dejaron la vestimenta errada dejaron de frecuentar los lugares cerrados pero el pecado sigue ahí Dios mostró esas cosas entonces Isaías le dice esto y Dios será amplio en perdonar observe el verso 8 ¿y por qué? dice ¿pero por qué tengo que dejar mis pensamientos? que no vale porque mis pensamientos le dice no son vuestros pensamientos señor ¿y por qué tengo que dejar mis pensamientos? porque entras a mi mundo y en mi mundo lo que tú piensas nada es lo que yo pienso y si tú no lo dejas vamos a estar en pelea contigo lo que tú dices va a ser contra mí siempre señor ¿por qué tengo que dejar mis pensamientos? porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ¿y por qué tengo que dejar mi manera de decir las cosas? porque vuestros caminos ni vuestros caminos son mis caminos dijo que ¿se da cuenta? pero señor ¿cuál es la diferencia? o sea que tú piensas un poco diferente espera, espera voy a aclararles eso como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque tus pensamientos son tan pequeños y tan estrobadores y tan terribles y tan pequeños y no valen tan nada en el mundo de la vida cristiana solo valen para la vida de aquí solo valen para tal vez emprender una empresa hacer una fábrica de repente un trabajo hacer vehículos hacer aviones para eso vale sí ahí sí pero para irse a una vida eterna a un mundo sin muerte a un mundo sin lo malo a un mundo sin noche a un mundo sin enfermedad ahí sus pensamientos no dan nada es como que usted lo quisiera meter 20 toneladas al autito ahí y quisiera acelerarlo en primeras motor vuela por todos lados no da pues hermano entonces pero la arrogancia de que si yo meto mi pensamiento de todo modo luego terminan fundidos no sé qué pasará yo no entiendo y bueno bueno y el diablo dice tranquilo tranquilo algún día Dios cambiará ya algún día y le siembra esperanza en vez de fe les quita la fe y lo sustituye con esperanza pero no sé no entiendo pero piensa esto tú qué dirías bueno yo digo esto ya está lo entendiste el razonamiento lo llaman revelación oye pero el amor divino no sé tú que mira el hermanito te trató bien ay sí tengo una precio voy a llevar un regalo porque él siempre me trata bien ves tienes amor divino los afectos amor divino hermano no sé yo me parece esto la imaginación hasta si Dios está inspirando a la imaginación inspiración del Espíritu Santo todo es una sustitución consecuencia un mundo sin Dios entonces dice porque mis caminos son vuestros caminos hermano si nosotros entendemos esto si nosotros creemos esto simplemente va a ser glorioso alguien cuando entienda eso de repente yo me estoy yendo a mi trabajo ahí sí a ver a ver cómo lo hago cómo hago esto cómo hago lo otro hoy vamos a hacer tal vez la iglesia ahí sí cómo lo hacemos a ver qué medida así cómo lo diseñamos ahí active sus pensamientos a todo a todo volumen vamos a construir vamos a hacer esto cómo hacemos ahí actívelo oye pero vamos a en la vida cristiana ahí sí of apáguelo ahí no funciona no funciona y cuando usted entiende eso entonces dice qué es lo que funciona mis pensamientos dice Dios mis caminos funcionan entonces cuando alguien entiende eso él iría señor yo no sé cómo es un cristiano pero lo veo así a ver a ver cómo es no ah ya así voy a ser rápidamente uno en la vida cristiana quiere seguir la instrucción humana en la vida cristiana Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida no dijo uno de los caminos el camino no dijo algo de la verdad la verdad no dijo una de las fuentes de vida la vida hay un camino hay una verdad y solo hay una vida y Jesús dijo yo soy eso entonces cuando ve usted y eso es lo que debemos cuidar cuando un predicador uno va y pregunta a un predicador pero para que él me ayude con la palabra de Dios no con su consejo tal vez yo puedo pedir un consejo para las cosas de esta tierra bueno ¿se da cuenta? pero en cuanto a la fe eso es diferente si un cristiano aprende a separar las cosas hermano no tendrá ningún problema ¿si? no tendrá ningún problema entonces ¿qué pasa si a uno que toda la vida nada más andó en su caballito en su burro y sabe uy para ir tengo que mañana ir a poner al pasto al caballo porque voy a viajar voy a ir a dar sitio usted le dice ahora toma un auto y como no sabe nada de autos tal vez va a querer llevarlo al pasto al auto ¿no? uy el carro va a decir que le falta tal vez combustible tal vez le va a echar agua cualquier cosa si no sabe administrar lo que tiene lo va a arruinar dijo el profeta yo no sé nada de plantas de petróleo hermano fulano de tal si usted me manda administrar su planta de petróleo lo haría volar seguro en unos minutos porque no sé no tengo el entendimiento de eso si así camináramos señor yo no sé como si es un cristiano yo he visto aquí muchos pero no te veo por tus características no eres tú por lo tanto yo quiero que tú me enseñes yo no sé y sé que tus pensamientos son aquellos que debe entrar en escena y salir los míos y sé cuáles son tus pensamientos tu palabra sé cuál es tu camino tu palabra aleluya entonces encontraremos un pueblo consagrando su vida a la palabra de Dios porque entenderían sin eso yo no puedo administrar mi vida cristiana y eso es lo que pasó en esta edad de Esmirna dice ellos se consideraron con derecho de cambiar las cosas ¿no? es como alguien veo la computadora pues las laptop antiguas ¿no? y tienen su ahí en el cable el cable viene con su adaptador ¿no? ahí el cable cuando no funciona mejor lo cortó y lo uno el cable ¿para qué es esta cosa? conecta vuela ¿por qué? se da cuenta pero ¿qué? esta cosita además está fuera de la computadora ¿para qué sirve? nada más que pase la corriente no directo nomás ya está ¿se da cuenta? cuando uno no sabe hará volar todas las cosas y así es en la vida cristiana si usted no sabe cómo la vida cristiana se maneja empezamos explotando por todo lado y todavía le echamos la culpa es que es la voluntad de Dios para mí seguro y el diablo sí, sí, sí es la voluntad de Dios sigue nomás así porque quiere vernos arruinados entonces ¿se da cuenta? esa actitud soberbia esa actitud altiva de creerse con derecho de hacer las cosas ve como le parece y si nosotros encontramos eso en toda la Biblia cuando usted mira aquí que queremos ser cristianos nos damos cuenta cuál es el origen quién le empezó el cristianismo quién la estableció cuál es el punto de inicio todo tiene un principio y el cristianismo tiene un principio y el punto de origen del cristianismo es Jesucristo entonces tiene que mirar ¿y cómo es? ¿cómo empezó? ¿cómo es? ¿se da cuenta? cuando nosotros miramos aquí por ejemplo en San Juan capítulo 8 en San Juan capítulo 8 dice el versículo 30 aquí está el origen del cristianismo él está predicando observe es como que estuviera predicando a nosotros no creemos y era gente incrédula y dice el versículo 30 cuando terminó su sermón hablándole estas cosas dice hablándole estas cosas muchos creyeron en él está bien creemos y que querían cambiar su vida no hasta ahí nosotros también si yo también creo en el Señor Jesucristo ya muy bien yo creo y ahí nomás la gente se queda ya creo en él ya sé que de ahora en adelante a ver ¿qué tengo que hacer? no un cristiano yo soy cristiano no debo hacer esto yo soy cristiano no debo hacer esto yo soy cristiano no debo ir a la iglesia yo soy cristiano no debo hacer esto ¿qué más debo hacer hermano? y rápido nada más pedimos información de hermanos y nos miramos ¿cómo es el cristianismo? ¿qué es el cristianismo? realmente sea usted una persona que diga no quiero fracasar en la vida cristiana porque puedo fracasar de repente en otra cosa nada más perderé economía pero si fracaso en la vida cristiana mi alma se pierde mi alma se pierde y no solo la mía sino el mal ejemplo que doy para otros que seguirán mis huellas entonces nos encontramos Jesús dice predicó primero es lograr que la gente crea ya creyeron ahora ¿qué se hace con los que ya creyeron? una cosa es para el incrédulo hay que buscar que crea quitarle la incredulidad y usted dice ya no somos incrédulos entonces ¿qué? trabajamos para el que ya no es incrédulo para el que ya cree en él en él ¿se da cuenta? entonces dice el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que ya habían creído en él específicamente este sermón primero es un sermón para creer luego el siguiente sermón para los que ya habían creído la enseñanza a creer luego la enseñanza ya para los que han creído o sea para usted y para mí ahora ya ¿qué le dice a él? a los que habían creído en él dice si vosotros permaneciéreis mira donde los manda señor ya creemos muy bien ahora sí el siguiente paso permanecer en mi palabra porque Jesús sabe cómo funcionan las cosas porque él lo creó él lo diseñó ¿se acuerdan como este mecánico que estaba arreglando el carro y no lo podía arreglar? hizo de todo ya no se puede y ahí estaba mirándolo un hombre bien vestido y todo estaba mirándolo y dijo no no se puede entonces acercó al hombre le dijo disculpe señor ¿me permite un consejo? bueno sí ya dígame le dice a ver como yo no puedo a ver dígame dice mire ese cable de allá ya que lo di conecto acá bueno voy a hacerlo para que no diga que soy mal educado lo coloco ahí ya le dice y ahora va y pruebelo y se asustó ¿qué? oiga le dice ¿y usted quién es? ¿cómo supo lo que busqué por todos lados y no hay en la valla ¿cómo se lo supo? yo lo diseñé yo soy el diseñador de ese carro le dice y como él lo diseñó sabe dónde va cada cable cuando miró a ver no ese cable no va ahí él sabía él lo diseñó ¿y sabe qué? la vida cristiana si se quiere llamarlo así es una obra diseñada por Jesucristo él lo ha diseñado él sabe cómo funciona hermano pero nada más permanecerá en la palabra nada más ¿no será que un ángel venga a verme o algo? ¿ah? ¿qué es solo un cablecito nomás? ¿no tengo que desarmar todo el carro? nada más solo eso hace eso nomás ¿se da cuenta? si la gente se volviera ve usted así como le creen y le obedecen al predicador hoy y hacen lo que sea nada más se fueran y miraran a Jesús que eso ya creo que es para mí permanecerá en mi palabra y usted va al resto de la Biblia de día y de noche mire a todos los que tuvieron éxito mire a todos los que tuvieron éxito mire el salmista David un hombre como en el corazón de Dios y como empezó con su libro Salmo 1 el que no ande en consejo de malos el que de día y de noche de día y de noche medita y se deleite en la ley de Jehová él será como árbol plantado junto a corriente de agua da su bruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará pero ¿por qué? porque se encuentra con ángeles porque hay esto porque hay lo otro no solo porque se deleita de día y de noche en la ley de Jehová aleluya la vida cristiana si funciona no ha perdido su poder el problema el enfoque el mal enfoque ya creíste ya no te preocupes de ahora en adelante son los días de culto fulano es el pastor fulano es el diácono día de culto hay que demar hay que ofrendar y bueno ya no faltes a la iglesia se fía a la iglesia listo y tienes que entender que ahora nacido aquí aquí mueres ya está y dijeran hermano espera muéstrame donde está en la Biblia eso como un predicador me llamó hermano dijo ¿usted sabe que el predicador es la puerta? y cualquier cosa nada puede llegar al creyente si no es por la puerta que es el predicador así le digo y le digo que raro usted no es cristiano ¿verdad? no dice yo soy pastor pero ¿de qué será? ¿de qué religión es? soy del mensaje ¿cómo? ¿cómo le digo? ¿y dónde el hermano Braja le enseñó eso? porque yo leo la Biblia y era un profeta de la Biblia y solamente me enseñó que hay una puerta y San Juan dice Jesús dice yo soy la puerta la puerta no dice una de las puertas la puerta y de dónde ha sacado usted que hay otra puerta nueva para mí le digo no sabía que hay otra puerta por toda la Biblia me lo leí no sé no hay no la encontré ¿puede decirme de dónde? es que se sobreentiende pero hermano si soy pastor soy puerta también pero ¿dónde dice la Biblia? no pero acaso usted no sabe ¿cómo puedo saber lo que la Biblia no dice? no es que usted no tiene revelación hermano revelación fuera de la Biblia le dije no quiero gracias ahí nomás ¿te da cuenta? si la gente toma algo por verdad y lo establecen así que no está en la Biblia no tienen un fundamento entonces alguno dice es que también el profeta era la puerta de la edad ¿dónde dice eso? vino el profeta y dijo ¿y esa puerta abierta de la sexta edad que es? Cristo no hay donde sea el único artífice de la vida cristiana como dijo el profeta aquí en la edad de Esmirna cuando él está moviéndose en los candeleros cuando él es el que estuvo muerto y vivió y a él es el que habla eso muestra que él es el que se mueve en su iglesia él la cuida la protege la guía pero la unción de soberbia de creerse con derecho de creer a las cosas como nos parece terminamos sin resultado la vida cristiana es lo más sencillo que hay es lo más simple solo permanece en mi palabra no dice permanece en la iglesia permanece en mi palabra y la palabra de Dios le va a guiar ¿qué hacer? ¿cómo hacer las cosas? ya no va a estar diciendo aquí tienes que ir no, no se da cuenta que el profeta ven aquí no, que raro así no es aquí nosotros estamos bien dice fui a la otra nosotros estamos bien fui a la otra dije espera, espera señor no, dijo todos están peleando que estás bien y tú señor ¿qué dices? ¿qué dices tu señor? y el profeta dice Dios me atrapó antes que me atrapen a estas iglesias ¿se da cuenta? hermanos por eso es que Tremano Branca tuvo éxito con Dios por eso que Pablo tuvo éxito por eso que cada uno de los profetas ¿por qué? ellos quisieron la verdad no solamente que alguien diga eso sino que hicieron la verdad es como un hermano que no distingue los colores cuando vino con un color dijo este es azul y era un rosado no porque lo dice que es azul yo voy a aceptarlo soy así gente en la vida espiritual me da cuenta que ven una cosa por otra y no me van a pedir que yo la acepte porque hay un absoluto sobre lo cual está fundado el creccionismo y el profeta dijo sobre esta roca dijo Jesús edificaré mi iglesia y eso es la revelación de Jesucristo por su palabra aleluya entonces dice si vosotros permanecer y dicen mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos oh hermano tremendo oh gloria al Señor dice una vez que ya tú crees eso no te hace discípulo ¿se da cuenta? una vez que ya creyeron de aquí en adelante pueden llegar a ser mis discípulos dice ¿y cuándo serán mis discípulos? ándate un momentito no, no si fueras a mi palabra y ahí permanecieras y cuando ya eres uno que permanece hoy y permanece siempre permanece y nunca lo van a sacudir de ahí yo te acepto como discípulo serás mi discípulo y si no no pues entonces dice y pero ¿y qué gano siendo permaneciendo la verdad? dijo ¿y conoceréis la verdad? entonces la verdad os hará libres observe el plan de Satanás y las cosas que suceden aquí solo es una imitación ¿se da cuenta cualquiera? dice quiero ser un ingeniero primero tienes que ser alumno automáticamente dice el padre entiende muy bien hijo ya llegó la hora que seas un alumno un alumno de de inicial un alumno de primaria un alumno de secundaria un alumno de universidad y algún día serás un ingeniero serás un doctor serás esto serás un profesor eso es una imitación porque Satanás no tiene nada original todas las cosas que él tiene aquí es una imitación de la forma en la que Dios opera y cuando nosotros vamos a ser cristianos Jesús dijo una vez que ya crees tienes que llegar a ser discípulo discípulo uno que un alumno constantemente va a estar aprendiendo siendo instruido por el hombre por su prójimo aquí porque es una imitación porque no es la verdadera vida porque no es la realidad pero en la vida cristiana es el mismo sistema solamente que no es el hombre instruyéndolo dijo permanecer en mi palabra será ahí es donde el Espíritu Santo lo va a encontrar por eso que la gente hermanos usted va a encontrar en la edad de Esmirna como el profeta enfatiza que lo que se perdió completamente en la edad de Esmirna fue el concepto de lo que el Espíritu Santo es y a cualquier sensación si ya tengo el Espíritu Santo y en este hemos llegado a un mundo donde dice si hablas en lengua tienes el Espíritu Santo si sientes un calorcito tienes el Espíritu Santo si te tomaste una foto y apareció por ahí de repente una palomita blanca ya tienes el Espíritu Santo aunque la cama aunque haya sido un reflejo de la cámara con un espejo ya no importa si el Espíritu Santo y cuantos movimientos se han formado de eso que la columna de fuego que esto que lo otro se da cuenta y esas cosas lo levantaron más alto que la palabra de Dios ¿por qué? soberbia soberbia la soberbia que empezó la caída aquí en este día todo ser humano está inundado de esa soberbia que ni se da cuenta porque se mira al espejo y soy humildecito pero esa soberbia está destinada está diseñada de serlo con Dios mucha gente es humildecito con el predicador humildecito con su vecino humildecito con todos como acá llega para que sabe que te pasa que te pasa ya cálmate tranquilícate ya para para ya cálmate ¿qué pasó? no cálmate no te entiendo nada ya cálmate cálmate y una vez que se calmaba ahora si quiere dice ¿y no? ¿me quieren dar su viña? ¿se da cuenta? tranquilo acá yo me arreglo eso pero cuando se encontraba con Elías le crecían los músculos y con Elías ahí se quería matarlo entonces lo que debemos examinar su humildad con el plan de Dios su humildad con el Maestro con el Espíritu Santo su humildad con el camino su humildad con la verdad su humildad con la vida pero si no yo soy muy humilde ¿a quién le falta el respeto? a su prójimo ¿acaso no dijo Jesús el problema de ustedes ¿por qué no tienen fe? porque solamente buscan la honra el uno del otro nada más le enfocaron eso está en San Juan capítulo 5 ¿no? Jesús empieza a mostrar a decir ¿qué es aquello aquello que opaca su fe? aquello que nunca les permitirá avanzar porque han tomado un patrón de operar de actuar y ahí se han cerrado observe dice Jesús verso 41 San Juan 5 41 mire las claves dice gloria de los hombres no recibo en otras palabras si usted no espere en que algún hombre algún hombre les hable bien de mí porque gloria de los hombres y demás así hablar un hombre que sí que mira Jesús maravilloso y esto con sus palabritas no, no yo no lo recibo más yo conozco que no tenéis escuche que dice amor de Dios en vosotros yo he venido dice en nombre de mi padre y no me recibís cuando no el amor de Dios no está ahí pero si otro viniera en su propio nombre ya se recibiréis ¿se dan cuenta que es la plaga que hemos encontrado? yo soy el apóstol yo soy el enviado yo soy el pastor para ti yo Dios me preencinó para ti y lo usan cualquier razonamiento ¿por qué crees? ¿por qué crees? que para escuchar la palabra de Dios la primera vez tuviste que venir aquí o alguien de aquí te habló ¿por qué? porque así está predestinado que yo sea el que me encargue de tu salvación a ese recibiréis el que habla por sí mismo ¿se dan cuenta? ¿por qué dicen me lo recibís a mí? porque recibes al que habla por sí mismo se lo crees todo a la gente en cuanto a la vida cristiana hermanos en cuanto a la vida cristiana maldito el que confía en el hombre en cuanto a la vida cristiana es terrible esa confianza en el hombre yo voy a mostrarles eso en la Biblia pero permítame terminar leyendo aquí dice si alguien viene su propio nombre a veces recibiréis entonces dice ¿cómo podéis vosotros creer? ¿cómo podéis creer? ¿qué impide? pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis y no buscáis la gloria que viene del Dios único ¿cómo pueden creer? dice si solamente se han esbrascado en eso oh ya cuando Dios te bendiga de agua pastor, pastor Dios lo bendiga hermano hermanito Dios lo bendiga y gloria y respeto de uno al otro ya se lo llaman cristianismo y Jesús dice ¿cómo pueden creer? eso les va a quitar la fe porque esa misma regla lo aplican en la vida cristiana por eso se da cuenta puede venir un ingeniero puede venir un científico y puede enseñarme tal vez cómo funciona un carro cómo funciona una computadora cómo funciona el mundo del internet yo estaré atento ahí tal vez con la boca abierta impresionado pero cuando me quiere enseñar cómo ser cristiano ahí 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 guarda tu sabiduría hermanito ahí ya no hay quien ahí no es tan pequeño ahí no vale nada en la vida cristiana tu super conocimiento aquí el único que puede hacer lo que funcione es la palabra de Dios aleluya por eso una persona ve usted que es sabio aún en lo natural rápidamente alguien que sabe y él rápido va a darse cuenta que sabe más que él él siempre va a estar atento porque quiere aprender y mientras más atento esté más humilde sea eso más va a aprender ¿se da cuenta? pero en la vida cristiana es otro mundo es otro mundo completamente entonces dice ¿cómo podéis vosotros creer recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ese era su problema ese era su problema permítame vamos a ir a Isaías capítulo 51 son cosas claves que usted debe tener en su corazón hermanos porque la vida cristiana es poderosa solamente que son pasos sencillos pero poderosos tienen grandes resultados si usted los lleva a cabo es como hoy el mundo el mundo de antes tenía que tener un grande músculo un soldado un comando y todo por encima ahorita un muchachito nada más hoy dispara allá ya dice ya está no hay grandes músculos pequeños movimientos grandes cosas un trabajador en la antigüedad para hacer tal vez una carretera algo con el pico trabajando y sudando ahorita nada más una pequeña palanquita tranquilo disfrutando cerros abajo con su super máquina ¿no? ¿sabes qué es? una imitación de grandes cosas un hombre puede ser grandes cosas no por lo que por su fuerza de él porque su sabiduría le ha traído medios para multiplicar su fuerza y su capacidad pero es una imitación de que Dios nos ha dado hoy una palabra que la capacidad del cristiano va a multiplicarse no por lo que él es por lo que Dios le ha dado no por lo que Dios ha puesto a disposición de él aleluya por eso que los antiguos miren cuántos años para hacer algo los de hoy rapidísimo ¿por qué? por los mellos que tienen por eso que a esta edad Dios nos demanda más porque nos dio más al de hoy no va a sacar la cuenta mira dice hazme esta autopista tal vez unos 500 kilómetros muy bien ¿cuánto tiempo te demorarías? a ver ¿cuánto tiempo se demoraron hace 500 años en hacer de tal lugar a tal lugar? él no va a sacar la cuenta sí bueno se demoraron 200 años bueno de aquí a 200 años te entrego vete para allá le van a decir ¿por qué? porque hoy es más capaz pero en tiempos antiguos lo habían dicho ¿sabes qué? en dos años hazme estos 200 kilómetros en dos años ¿cómo? no se puede por más que miles de personas porque no tenían los medios así eran las edades de la iglesia solo tenían una porción una porción una porción una porción de la palabra de Dios los únicos medios que tenían a su alcance era el hacha era el pico todo era mano de obra tal vez el burro la mula todo era fuerza natural pero se da cuenta aquí tienen otra fuerza fuerza mecánica la industria le dio todas esas cosas pero eso nada más es una pequeña sombra de que hoy el cristiano tiene a su disposición fuerza celestial fuerza divina a su disposición para hacer hoy en poco tiempo lo que otros le hicieron en años ¿acaso no dijo el profeta que cuando Israel reciba el mensaje en tres años y medio superarán los dos mil años de iglesia bajo la séptima trompeta que la novia bajo el séptimo sello ¿por qué? por los recursos a nuestra disposición que multiplican la capacidad del creyente pero ¿qué es lo que ata? que eso está enseñando lo que ata es que el creyente no entiende que ya creyó ahí termina no, no, no una vez que ya creyó tiene que lograr el logro siguiente es ser discípulo es el logro siguiente ¿y cuál es el medio? permanecer en la palabra de Dios y el siguiente logro después de ser discípulo conocerá la verdad y son llaves que se va abriendo que usted no lo maneja y no es que usted ya soy discípulo no, Dios abre la llave y usted va a ser un discípulo cuando es un discípulo cuando siempre está ahí con la boca abierta aprendiendo impresionado pero mientras está uy este mensaje no hay, no hay no es un discípulo todavía uy este es muy grueso me voy a leer este pequeñito ¿no? pero cuando está alguien usted sabe ya está un discípulo entonces ahora sí Dios abre la otra llave que conozca la verdad y no dijo Jesús yo os libertaré la verdad os libertará Jesús enseñó el camino Él sabe cómo funcionan las cosas pero luego también nos enseñó ¿por qué no creen? ¿por qué no pueden creer el proceso? ¿por qué? digo porque solamente se buscan lo honra el uno al otro se dan credibilidad el uno al otro tienen nada más fe en lo que el uno el otro dice y de esa manera ellos su visión se opaca mire lo que Pablo enseñó a su iglesia en romanos capítulo 3 dice versículo 3 ¿qué pues? hablando de los judíos si alguno de ellos ha sido incrédulo su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios porque ellos no producen lo que debería producir el cristianismo su relación con Dios dice eso eso hará nula eso significa porque algunos no tienen el resultado significa que no funciona las cosas de Dios entonces Pablo dice de ninguna manera antes bien escuche Dios verás y algunos hombres mentirosos eso es lo que enseñaba su iglesia todo hombre mentiroso cuando venga un predicador mira en la vida cristiana yo te voy a decir como debes hacer usted dice mentiroso ¿sabe por qué? es que yo soy el pastor no mentiroso aquí nos dice Dios verás todos mentirosos excepto los predicadores no dice así no dice así pero la soberbia nos hace creer eso pues un predicador tiene que decir yo le inyecto mis consejos a la gente y ya está entonces tenemos nada más que buscar enfocarnos en lo que Dios ha traído y eso va a funcionar entonces recuerde todo hombre mentiroso y Jesús otra vez dijo no confíes nada más y no busques la honra y no se enfocan ni si en buscar la honra que viene de Dios la que ya han cedido la aprobación de Dios cuando leemos Isaías capítulo 51 esto es lo que siempre pasó esto es una plaga que siempre ha pasado y Satanás astuto siempre buscó enfocar la atención del hombre de ser un discípulo Satanás no puede quitar porque Dios lo diseñó en el plan de redención Dios ya colocó en usted las cualidades de un discípulo Satanás no puede evitar eso pero ¿sabe qué hace? lo desvía su atención a que usted sea discípulo del hombre el respeto que debería tener para Dios para el hombre la honra para el hombre el temor para el hombre todo lo dirigió al hombre y dice y no buscaron la de Dios entonces ¿cómo pueden creer? son estorbos cuando Pablo fue enseñado por el hombre por más profeta que era no sabía cuán errado estaba ¿se da cuenta? por más capaz que era cuando Moisés fue liderado por el hombre no podía él hacer nada por el pueblo de Dios pero una vez que fue liderado por Dios Moisés ¿y a quién lo detenía? cuando Pablo fue liderado por Dios ¿quién podía tenerlo y cómo el pueblo de Dios ahora era bendecido? cuando el hombre lo lideraba qué desgracia era Pablo para el pueblo de Dios cuando Dios lo lideraba qué bendición era Pablo para el pueblo de Dios es la misma regla con usted y con nosotros y Dios nos lidera qué bendición usted será para su familia para el pueblo de Dios lo demás es diferente entonces Isaías 51 verso 12 observe Isaías 51 verso 12 siempre ha sido una plaga y esto es lo que Isaías exclamó dice yo soy yo dice yo soy vuestro consolador lo cual es el Espíritu Santo o el Maestro yo soy dice entonces le pregunta al hombre dice ¿quién eres tú o qué te crees tú para que tengas temor del hombre que es mortal hermanos cuando uno tiene respeto y temor al hombre piensa esa es soberbia Dios le dice ¿qué te crees? esa es altivez ¿qué hace la altivez? ¿qué hace la soberbia? ¿la arrogancia ¿qué hace? si usted busca en el diccionario el soberbio le va a dar otro significado pero la Biblia dice ¿qué hace el soberbio? teme al hombre obedece al hombre se sujeta al hombre le crea al hombre y Dios no le dice ay no hagas eso no, no le dice ¿qué te crees? le dice ¿quién eres tú? la altivez nos hace confiar en el hombre confiar en el de allá en el de allá confiar en nosotros mismos en nuestra propia prudencia pero alguien que teme a Jehová dice ya no estriba no confía en su propia prudencia y tenemos un mensaje que nos dice eso entonces yo soy vuestro consolador ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿que es mortal? ¿y del hijo del hombre? ¿que es como el leno? como una paja que se deshace ¿quién eres tú? o sea Dios le molesta tanto que nosotros estemos confiando en el hombre por más poderosos dones que tengan ¿se da cuenta? un poderoso don puede ser en la predicación puede ser en la música puede ser en el canto si empieza a hacer grandes cosas para Dios ¿sabe? mi admiración no será para él ¿por qué? porque él por si solo nunca puede operar las cosas de Dios mi admiración será ¿cómo es que Dios puede tomar un don y alinearlo otra vez a su posición original? porque un don que es la capacidad de hacerse de lado salirse de escena y que Dios tome el control que Dios haga las cosas pero estamos mirando estas cosas que se establecieron en la edad de Esmir entonces miran años atrás y de esa manera nosotros hemos nacido bajo esta infección de cosas uno es así por eso ahora usted no vaya a volverse irrespetuoso en las cosas naturales no hermano en las cosas naturales si va al colegio ahí sí ahí atento bien aprendiendo en el trabajo en lo que sea dada César lo que es de César en lo que es en las cosas de esta tierra bien lo que usted diga pero lo que es en la vida cristiana ahí el mundo del hombre no entra estamos mostrando eso en la Biblia pero dice cuando la soberbia entra nos cegamos y la soberbia nos hace esclavos y súbditos de lo que nos va a guiar hacia el lago de fuego y no lo sabemos porque pensamos uy gloria al Señor y que pastor y que la iglesia y que esto y pensamos que de eso estamos preparándonos para el rapto pues estoy mostrándolo Jesús diciendo que cuando uno ve enfatiza y coloca su confianza en el ser humano en el hombre simplemente no puede tener fe y nosotros nos damos cuenta quién es ahí reclamando ¿por qué? confíense en el hombre si es un mortal el hijo del hombre es como Eno ¿acaso ya te has olvidado de Jehová tocedor? ¿se da cuenta? para que uno confíe en el hombre tiene que primero haberse olvidado de Dios no puede tener a los dos cuando usted empieza su temor su respeto empieza a volverse al hombre simplemente tiene que haber a Dios dejado de lado así como el católico él dice que tiene a Dios pero no lo ha dejado de lado ah no si lo tengo a Dios pero por un ídolo por esto ¿tiene a Dios? no tiene pero él piensa que lo tiene pero no lo tiene por eso que su temor y su adoración y su veneración son para los ídolos bueno allá son de tal vez de metal de madera de lo que sea pero aquí son de carne pero igual son ídolos igual es romanismo ¿se da cuenta? por eso hay mucha gente a veces algunos dicen no confío en nadie solo en mí igual igual entonces ¿ya te has olvidado de Jehová tocedor? que extendió los cielos fundó la tierra ¿quién debe ser nuestro líder en el cristianismo? el creador hermanos el creador ay yo soy aquí ¿quién manda? miren la Biblia el que manda es el creador ¿qué has creado tú pues? por eso Dios le dice ¿quién debe ser tu temor? ¿quién debe ser tu respeto? ¿ya te has olvidado? dice Jehová tu hacedor el que te diseñó el que te hizo mira tienes que obedecerme a mí tú me habrás hecho a mí dice la Biblia que yo tengo que no olvidarme de mi hacedor del que extendió los cielos del que fundó la tierra dice y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir solo dice nada más temías porque decías este pula no me aflige este no me conviene de este a este le tienes miedo hay que hacerle caso al jefe porque si no esto y al pastor si no esto y solamente temiste de eso y luego dice ¿y dónde está pues el que aflige? ¿te das cuenta? de aquellas personas que temes después de que pasa un tiempo ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde está ese gran jefe Hitler? ¿dónde está ese gran jefe Nabucodonosor? que asustaba a todos ¿dónde está ahora? ¿se das cuenta que todo se acaba? y Dios sigue intacto su realidad entonces cuando uno despierta de estas cosas vamos a darnos cuenta lo que pasa observe quiero mirar como el profeta enfoca este este versículo de San Juan capítulo 5 de confiar en el hombre como el profeta lo enfoca eso porque toda escritura definitivamente el profeta tocó estas cosas mensaje Sansón ¿a dónde se ha ido tu fuerza? porque nosotros pudiéramos estar dando un enfoque errado yo le estoy mostrando ahí que Jesús está diciendo que la confianza y la honra no debe ser solamente entre nosotros en la vida cristiana eso es secundario lo primero nuestra honra si nosotros nada más nuestro respeto y toda nuestra admiración todos lo centramos nada más en nuestro prójimo dijo eso opaca la fe pero será esa la interpretación quien sabe lo estoy enfocando mal ¿no? pues miremos cómo le enfocó el profeta ese mismo texto Sansón ¿a dónde se ha ido tu fuerza? párrafo 26 el profeta ¿cómo le enfocó? el profeta dijo que esto en realidad significaba confianza en los líderes confianza en los predicadores mire aquí Sansón ¿a dónde se ha ido tu fuerza? párrafo 26 hoy Dios puede bendecir un poco a un hombre y darle una buena iglesia y él no estará satisfecho sino que querrá que lo ministren a él dice este hombre este predicador que a él le obredezcan y todo entonces cuando él hace ese predicador hace eso es una señal cuando el predicador hace eso eso es una señal de enfermedad espiritual porque Jesús solo le ministró a los débiles aquellos que quieren aquellos que desean ser rabí doctor reverendo oh esos nombres egoístas impíos y diabólicos nosotros somos hermanos y no somos de este mundo pero eso es lo que la gente quiere ¿cómo es que dice hay un deseo? la gente quiere eso quiere un reverendo quiere un doctor quiere esto es lo que la gente quiere y cuando vienen a una reunión o algo así entran con el pecho erguido y este comportamiento y hay que darles el más alto respeto a esa gente pero nosotros no necesitamos respeto de unos para otros pero nosotros no necesitamos respeto de unos para otros si yo quiero respeto deseo que venga de parte de Dios quien si da el verdadero respeto observe observe aquí el párrafo 28 como cita San Juan 5, 44 ¿cómo pueden ustedes tener fe cuando andan buscando honra de unos para otros? ¿me da cuenta? como el profeta lo enfoca ¿cómo pueden tener fe cuando andan buscando honra de unos para otros? y el profeta dice eso de buscar solamente honra de unos para otros eso ha quitado lo mejor de la cosecha dice y eso le está quitando el poder oculto a la iglesia el poder secreto le está quitando lo está dejando débil a la iglesia ¿qué lo debilita la iglesia? oye hermano nuestra mente no nos dice ¿cómo que porque respeto nada más al predicador y porque siempre estoy considerando que lo que me dice eso voy a hacer? sin importar si lo que le dice la palabra de Dios que eso me hace débil eso dice el profeta y eso dijo Jesús y eso reclamó Isaías entonces dice eso ¿cómo pueden ustedes tener fe cuando andan buscando honra de unos para otros? eso ha quitado lo mejor de la cosecha y le está quitando el poder oculto a la iglesia se lo está sacando al pueblo porque nosotros estamos tratando de comportarnos como el mundo ese es el comportamiento del mundo ¿se dan cuenta cuando alguien cuando alguien está por ahí ya de repente lo eligieron de alcalde? oye José ven acá José señor alcalde oye fulano que fulano señor presidente ten cuidado ¿se dan cuenta? oye hermano que hermano pastor y algunos amado pastor es el mundo es el mundo en su 100% con el nombre de Dios ligado estamos mostrando en la vida estamos mostrando en el mensaje ese es un comportamiento mundano pero con nuestra mente nada más una cosa mundana es cuando la gente se corta el pelo la gente se va a la borrachera la gente se hace esas cosas nada más es mundanalidad pero esa actitud no la llamamos mundanalidad lo llamamos respeto lo llamamos humildad lo llamamos esto pero que la llama Dios ve usted mundanalidad ¿se dan cuenta? hermano ¿quién no respeta a los hermanos? sí le tengo tanto respeto por eso es que no busco que confíen en mí ni yo confío en ellos yo busco confiar en él y busco que ellos confíen en él eso trae el verdadero respeto eso trae el verdadero respeto se dan cuenta que lo dicho normal hermano confía en mí confía en mí cuando alguien dice confía en mí gracias ahí nomás de tanto se tiene confianza que pide que confíen en él como decía uno hermano denme la oportunidad de ser su pastor denme la oportunidad nunca me han escuchado predicar y van a ver que yo lo voy a hacer muy bien voy a ser un pastor bueno para ustedes uno dice sí, no ¿se da cuenta? entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta la actitud que usted toma activa o desactiva el poder de Dios son pequeñas actitudes por eso la gente dice señor ¿qué más hago? si yo supiera qué hacer le estamos mostrando lo que debe ser ¿se da cuenta? y usted póngalo en práctica cuando le dan la receta mira la receta para el hígado mira la receta para tal vez para el cáncer mira la receta usted se va y se lo aplica y con pasión mira la receta para la vida eterna ¿se da cuenta? vaya y ponga pasión a eso aleluya nos damos cuenta entonces cuando nosotros vemos que estamos en un día tan terrible y nos damos cuenta dice aquí que lo que quita el poder a la iglesia lo que lo hace débil lo que lo acaba es el orgullo la soberbia pero esa soberbia se somete el uno al otro la honra el uno al otro hermano ¿y qué es lo que Pablo dijo? sometemos unos a otros sí pues hermano ¿ve? pero no a las ideas de ellos sino cuando alguien hermano mira lo que dice la palabra de Dios amén hermano tú me vas a enseñar a mí si a mí me dice el pastor bien si no tú no ¿se da cuenta? ¿por qué me voy a someter el uno al otro? porque la palabra de Dios va a ir fluyendo a través de cada uno de sus hijos y si alguien viene con la palabra de Dios amén hermano no voy a estar es que tú no eres pastor tú no eres evangelista tú no eres diácono para decirme algo no, no, no si vamos a someternos al uno al otro pero en la regla de Dios no en la regla del mundo ¿se da cuenta? porque en la regla del mundo así sea corrupto haga lo que sea el presidente tiene que respetarlo en la regla del mundo de la iglesia ¿se da cuenta? la iglesia mundana también es lo mismo así el predicador esté mal hay que respetarlo es igual la regla mundana pero en la regla de los efecios que todavía no estaban mundanos donde no dominaba donde no dominaba todavía la vid falsa el que decía que era y no lo era fuera de aquí has probado a los que decían ser apóstoles no lo son los hallados mentirosos fuera de aquí porque todavía la simiente falsa no dominaba no tenía control pero en Esmir nacía ahora la vid falsa se elevó pero que cosas establecieron el profeta dice se creyeron con derecho de cambiar lo original nosotros miramos el plan original hay que llegar a ser discípulo no de la iglesia no del predicador de Jesucristo dijo seréis mis discípulos mis discípulos usted tiene que examinar ¿soy discípulo de Jesucristo? si hermano yo soy discípulo pero tiene que examinar ¿de quién? pues porque si es de Jesucristo es la misma regla permanezca en la palabra de Dios y cuando usted permanece en la palabra y dice hermano que resultado porque la palabra de Dios lo lava lo limpia lo transforma lo libera aleluya que realidad gloriosa va a ir tomando lugar con los hijos de Dios que realidad más gloriosa pero la soberbia ¿cuál es el resultado? nos volvemos siempre temerosos del hombre asustados de la iglesia ¿se da cuenta? y no de la palabra de Dios cuando yo me encontré con el mensaje los pastores me dijeron oye ahora ya no te quedas callado ¿no? ¿te das cuenta que eres soberbio? ahora ya rápido que crees que puedes discutir con nosotros y enseñarnos le digo es que me están diciendo mal pues por eso le cito la escritura ¿ves? ahora ya eres altivo ya no respetas a los pastores ya hermano que yo le responda no significa que no lo respeto solamente si algo está mal tampoco me lo imponer no, no, no tienes que tienes que quedarte tranquilo yo ¿acaso no dice la Biblia obedecer a vuestros pastores? si dice entonces haznos caso ¿cree o no crees la Biblia? si, aquí dice obedecer a vuestros pastores ¿dice o no? si, ¿lo cree? si, entonces haz lo que decimos ¿se da cuenta? le dije muy bien siempre y cuando dice Josué 1 Jehová esté con vosotros como estuvo con Moisés aleluya haremos lo que digas le dijeron a Josué si yo está contigo como estuvo como dices igual igual pastor yo haré lo que usted diga si todo lo que me dice sale de la Biblia si no olvídelo pastor ¿se da cuenta? porque hay que saber manejar la fe la vida cristiana en la vida cristiana tenemos que entender solo hay un absoluto hay una máxima autoridad como dijo el profeta una corte suprema una máxima jebatura donde ya no hay más donde apelar ¿se da cuenta? entonces usted una de las reglas es nunca se deje imponer nada de nadie salvo que le muestren en la palabra de Dios pero el cuadro completo porque sutilmente podemos tomar aisladamente ciertas cosas por eso la Biblia tiene leyes y dice delante de dos o tres testigos consistirá todo asunto no puedo tomar nada más una por acá y ya está no es como la denominación tomó nada más el texto de Mateo 28 19 y se hicieron una doctrina mundial con un solo texto y todavía ellos dicen el que hace doctrina con un solo texto es secta diabólica la secta diabólica es tomando doctrina y hacen de un solo texto porque la teología de ellos dice que cada texto tiene su contexto y es así ¿no? y si es que no hay doctrina de un solo texto pero ven para bocharte el nombre Padre y Espíritu son todo ¿se da cuenta? con razón dijo Jesús dicen y no hacen entonces miremos aquí en Malaquías 4 esta es la la plaga tremenda porque Dios dice observe ¿por qué? ¿qué es lo que Dios va a destruir en el fin del mundo? ¿qué es lo que Dios va a destruir realmente? ¿qué es lo que Dios va a aniquilar? porque nos damos cuenta dice que la actitud toda la consecuencia de que el hombre se vuelva temeroso al hombre nada más respetuoso al hombre nada más obediente al hombre y no a Dios dice es orgullo por eso cuando vienen y se dicen ¿quién te has creído? ¿quién te crees? ¿quién eres tú? y el profeta dice te consideraron con derechos la soberbia se elevó para inyectar en el programa de Dios nuevas cosas que no funcionaron y no funcionarán entonces aquí en Malaquías 4 dice viene el día ardiente como un horno todos los ¿qué? soberbios y todos los que serán estopas ¿se da cuenta? ¿quién encabeza la lista de la destrucción? la soberbia la soberbia ¿se da cuenta? que la soberbia es la que le hace al hombre todo lo demás que hace solo es resultado de la soberbia cuando la iglesia entra en soberbia lo primero que se establece la primera maldad su confianza se vuelve enfocada en el hombre entonces dice Dios no lo dejará en mi raíz derrama la soberbia todo el mundo está sumido en soberbia ¿se da cuenta? y esa soberbia el día sadonado la empezó a inyectar ese ingrediente la empezó a inyectar ¿dónde? en la iglesia en Esmirna y desde ella cabalgado hasta aquí por eso que nunca nada más tenían un poquito de la palabra de Dios y no les importaba más porque ese entendimiento de ser discípulos de permanecer en mi palabra y conoceréis un poquito de la verdad nunca dijo eso conoceréis la verdad pero eso ya no hay interés en la persona con un poquito que tienen ustedes danse cuenta caminan contentísimos año tras año y algunos por ahí se la saben no importa les gusta hablar pero no que le digan muéstrame dónde está lo que dices ahí no les gusta no me acuerdo búscalo tú por allá de estar ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta ¿qué es? sacar la confianza de la palabra de Dios como el absoluto y colocarlo en su prójimo y colocarlo de una manera que uno mismo por su propia prudencia decide dónde enfocarlo ¿qué pasa? mire aquí en Jeremías libro de Jeremías capítulo 2 Jeremías capítulo 2 pregunta Jeremías en el verso 11 dice ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? ¿usted se da cuenta que es igual en cada pueblo? no la virgen el patrón de tal pueblo y no lo cambian y se aferran a sus dioses dice mirenlo y ni siquiera son dioses pero sin embargo mi pueblo ha trocado ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha pero dice el pueblo ha cambiado ¿cuál era? ¿cuál era el absoluto de la iglesia en el principio? el pueblo de Dios ¿se da cuenta su énfasis para que entrar a ser discípulos era permanecer en la palabra de Dios? dice pero mi pueblo ha cambiado y ahora se ha metido en lo que no aprovecha en lo que no funciona entonces dice espantados cielos o sea es tan malo que Dios dice espantados cielos sobre esto y horrorizados y desolados en gran manera dijo que va porque dos males ha hecho mi pueblo dos males ¿cuál es el primero? me dejaron a mí la fuente de agua viva ¿no digo a la samaritana el que cree en mí? ¿será en él una fuente de agua que salta para vida eterna? ¿no es esa la palabra de Dios? entonces me dejaron a mí la fuente de agua viva ¿y qué hicieron? se cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua entonces ¿y qué es la cisterna? el hombre pues hermano la idea del hombre pensar del hombre porque la cisterna nada más la hay que llenarlo pero la palabra de Dios ya no hay que llenarlo eso la hay que sacarlo 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 pero de un predicador usted hermano no disculpa no sé déme un tempito mañana me lleno y vengo ya se da cuenta ayudarte un predicador puede hacer eso pero la palabra de Dios no y un creyente que entra a ese mundo entra a esa misma realidad entonces dos males espántate cielo dice mira mira la iglesia mía la que yo fundé mira donde está confiando se han hecho cisternas oh hermanos que no retienen agua resultado es Israel siervo preguntaba ahora están como siervo si pregunta es Israel siervo es esclavo lo mismo es mi iglesia sierva es mi iglesia esclava son son prisioneros mi iglesia hermanos y estoy luchando pero ese es cristianismo es lo que yo preguntaba pero por qué le entraron a esa desgracia dejaron la fuente de agua viva se fueron por la cisterna Dios nos envió su palabra el libro abierto los siete sellos los dejamos y vamos pastor y ahora que hago pastor dígame esto pastor como hago esto pastor esto y está bien pero para que me ayude en mi relación con la palabra de Dios no para que yo confíe en eso y deje la fuente de agua viva ¿se da cuenta la desgracia? eso que empezó allá es de nosotros esa tradición esas cosas tú dices es siervo es esclavo ¿por qué ha venido a ser presa? lo mismo es Mirna ¿y si es el plan de Dios? las edades de la iglesia ¿cómo pasaron? fueron masacradas Roma se ensañó los torturó mira lo que hicieron con su mujer y les abrían el vientre sacaban el niño mientras ella estuviera mirando ahí agonizando y le daban delante de ellos a comer a los cerdos les cortaban un seno y lo colgaban al otro día venían o al mesa y les torturaban terriblemente les dejaban ahí crucificados que los coman los carroñeros pero dice ese es mi pueblo es mi plan pregunta ¿es Israel el siervo? ¿es esclavo? ¿por qué has sido venido a ser presa? miren los cachorros de León Ruiz se rugieron contra él alzaron su voz asolaron su tierra quemadas están sus ciudades sin morador aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la costilla todos se fueron contra ti y luego pregunta ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando él te conducía por el camino? ¿se da cuenta? hermano todas las desgracias que nosotros nos acarreamos porque no sabemos distinguir en la vida cristiana no sabemos aquello que debe tomar lugar aquello que debe establecerse por eso cuando yo le leí aquí sigamos el plano que Dios trazó cuando ellos van a entrar a la tierra dice mira aquí puedes hacer lo que sea porque estás fuera estás cerrado todavía cuando Israel no está en su tierra está en apostasía pero una vez que cruzas y entras allá dijo ahí no puedes hacer lo que te parece aquí cada uno hace lo que bien le parece pero una vez que entras allá ya no será así lo mismo mientras tú estás acá afuera pero una vez que tú entras a la palabra de Dios entras a la vida cristiana ya no es ahí no es lo que bien te parezca ahí es lo que el camino dice lo que la palabra de Dios dice rastreamos un poco esto están terribles esas cosas dice el verso 19 de Jeremías que estamos leyendo tu maldad te castigará tus rebeldías te condenarán o sea se da cuenta que todas las cosas que nos pasan es por nuestras acciones con respecto a Dios usted no le dice nada a nadie a mi prójimo y eso no más vigilamos se da cuenta cuando tomó lugar la caída Adán lo único que se dio cuenta uy estoy desnudo Eva me ve o fulano me ve nada más se cubrieron para que no le vea aquellos que estaban a su alrededor pero nunca les interesó cubrirse para con Dios ¿se da cuenta? ¿por eso que es? nos damos cuenta que nada más nosotros nos interesa tratar de tener un buen comportamiento del uno para con el otro pero no nos preocupa el buen comportamiento para con Dios porque pensamos ya me comporté con mi prójimo y él tiene que él como que no importa la soberbia nos hace considerar a él cualquier cosa entonces tu maldad te castigaría tus rebelías te condenarán ¿sabe pues? ve cuán malo y amargo es el haber dejado a que va tu Dios amargo es mirna por eso se llamó es mirna por eso Dios hizo que eso se mueva en esa ciudad y llamada es mirna porque eso significaba amargura porque viene el amargo por lo que hiciste tú porque era el plan de Dios dices esclavitud era el plan de Dios que sea prisionero era el plan de Dios que sea aplastado el pueblo de Dios no era el plan de Dios y Dios le dice considera pues ve tu maldad te castigaría tus rebeliones te condenas ¿sabe pues? y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a que va tu Dios y faltar mi temor en ti ¿qué? en ti no hay temor de mí ¿y ese temor dónde está entonces? en tu prójimo tenían temor de Egipto tenían temor de Siria tenían temor de Babilonia tenían temor de todos no tenían temor de Dios en ti no hay temor de mí dice el Señor Jehová de los ejércitos verso 20 porque desde muy atrás rompiste tu yugo desde muy atrás desde Esmirna lo mismo nosotros porque Jeremías es un profeta cuando el libro fue hallado en los días de Josías y Jeremías debería ser sacerdote por derecho él debería ser sacerdote pero en vez de ser sacerdote entra al oficio de profeta porque el sacerdote era las edades de la iglesia y después de las edades de la iglesia entra el ministerio del profético en los días de Josías donde el libro fue hallado en esos días Jeremías reclama esto dice mucho atrás dejaste el yugo mi yugo que era fácil mi carga que era ligera ¿dónde la dejaron? empezaron con Éfeso en Esmirna completamente se consumó eso se hizo fuerte el mal que les iba ellos empezaron a operar ellos mismos en lo que les iba a hacer daño y hoy mismo usted puede operar lo mismo no consagrar su vida a la palabra de Dios todos los días tan sagrado igual como que estuviera más aún que un universitario porque eso se le prepara por una vida temporal por esto es para una vida eterna es tan sencillo y tan paradójico porque hay Biblias como nunca ha habido pero hay ignorancia como jamás ha habido porque hay una unción de que la gente no preste atención al plan original entonces dice desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré dijiste ¿se acuerdan? se creyeron con derecho de hacer las cosas en el cristianismo como les parece y eso usted tiene que vigilar que usted en cada cosa no haga las cosas como a usted le parece no haga como le parece no diga yo voy a hacer esto así yo voy a hacer esto así no vaya a la Biblia si a ver está bien lo que usted está haciendo todas las cosas vaya y vea si está bien como Dios dice no en la vida cristiana se apoya en su prudencia porque hermanos es tan poderoso dice así como son más altos los cielos que la tierra así son mis pensamientos que vuestros pensamientos y cuando nosotros rompemos ese yugo mira cuan amargo es haberme dejado cuando usted se sale del yugo de la palabra de Dios entra el yugo del enemigo y él no le trata bien y usted piensa ay Dios me está castigando no son los mismos actos dice dijiste tú no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera solo a la palabra de Dios la gente no se humilla después a todos se humillan son la novia de Cristo pero nunca se humillan a la palabra de Dios no la conocen la ignoran no la estudian no se consagran a ella pero después de todo saben y todo lo que se les propone reciben entonces te plantea dice pero yo no yo mire dice que plante te plantea vida escogida de la iglesia apostólica yo te plantea vida escogida yo dije tú sígueme tú sígueme tú sígueme tú él fue y seleccionó su gente yo te plantea vida escogida simiente verdadera era toda ella iglesia apostólica pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña ¿qué pasó? Dios reclama mira el principio mira lo que yo planteé ¿qué pasa contigo ahora? esto no es lo que yo planteé cuando un creyente se atreve a mirar al principio y a considerar al artífice del cristianismo a la origen del cristianismo y empieza a seguir su instrucción de él que simple sencilla está en la biblia pero no se atreven a ponerlo en acción pero existe en ello así como el diablo fue persistente en la mentira para sacarlos fuera un pueblo será persistente en la verdad para entrar dentro y es tan terrible dice esto cuando uno hermanos no vuelve al principio a esa realidad de la vid escogida ¿no? de simiente verdadera y rompe ese yugo ¿qué es lo que les impuso allá? Dios solamente Dios solamente Jesús Jesús solamente les impuso compañerismo unidad con la palabra de Dios cuando los demás dicen hay que lavar las manos hay que lavar esto Jesús dijo ponen cargas pesadas el cristianismo no pone cargas pesadas el cristianismo solo pone la carga de Dios para usted que es ligera y el yugo que es fácil aleluya ¿qué era? unidad de usted con la palabra de Dios cuando uno no hace eso mire el verso 28 aunque te laves con lejía aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor aunque te laves eso es una mancha que nada te lo va a quitar la única salida volver al principio como le dije a preguntar ¿cómo es el cristianismo? ¿cómo es? no mira tienes no, no, no a ver ¿cómo es? muéstrame la Biblia ¿cómo es? ¿se da cuenta? por eso cuando mi hermano me decía ve hermano dice fulano que ha hecho estas cosas pero ¿está seguro que Dios lo ha perdonado? dice que ni le digan nada porque está seguro que Dios lo ha perdonado y él puede seguir haciendo cualquier cosa hermano ¿usted qué dice? bueno le digo por la Biblia estoy seguro que Dios no lo ha perdonado ¿por qué? porque la Biblia dice que el perdón activa amor por Dios y su palabra mire la ramera allá en la casa de Simón Alvariceo sus muchos pecados son perdonados ¿por qué dijo? porque amo mucho esa es la evidencia de un perdón cuando hay perdón en esa persona usted lo verá esa persona abrazando la palabra de Dios como esta mujer abrazaba los pies sucios de Jesús los pies llenos de lodo llenos de polvo ella empezó a abrazarlo y a limpiarlo con sus lágrimas y a jugarlo con sus cabellos ¿quién lo hacía? a abrazar la palabra de Dios había sido perdonada cuando el cristiano es perdonado deja que veras como se abrazan con la palabra de Dios ellos caminarán a abrazar abrazados con la palabra de Dios es la evidencia de un corazón perdonado Aleluya ¿se da cuenta? entonces nos tenemos estas cosas ¿cómo toma lugar? allá en Deuteronomio vimos que cómo hay que entrar a la tierra eran las instrucciones para entrar a la tierra ¿sí? dijo Dios que no deben hacer como les parece sino que deberían dejar de hacer las cosas fuera de sus sentidos y cuando nosotros entramos al libro de Josué miremos al que entró miremos al que entró a ver cómo entró qué instrucciones Dios lo da Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy y a los hijos de Israel recuerden que este es un tiempo después que el profeta murió después que el profeta ya se fue ¿se da cuenta? 40 años después que salieron de Egipto ahora le dice tú vas a pasar allá y luego dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés o sea todo lo que yo he dicho con Moisés ahora se va a cumplir con ustedes si Dios le encuentra le va a decir lo mismo lo que el mensaje habló pues va a sucederte todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto del Íbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio escucha esto le dice a los que van a entrar a los que tienen el mensaje de un profeta tienes que entender esto dice nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé oh Señor que tremendo entonces esfuérzate y sea valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente solamente te pido esto solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar y hacer conforme a que conforme te parezca no porque había dicho Moisés como les parece aquí no solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó que era el mensaje de Moisés no el mensaje del profeta de ellos que era la ley era el mensaje de la hora para ellos sigue bien estudia bien el mensaje de la hora solamente es eso porque el mensaje le enseña la Biblia le abre la Biblia si y cuando usted empiece a escuchar un verdadero predicador que Dios envió como habla de la Biblia rápido lo detectará o un falso como habla de él entonces solamente ser muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó escuche no te apartes de ella ni diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca observe nadie te podrá hacer frente oh que poderoso pero como lograr eso nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que igual llegas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien observe como es que Dios cuidó porque cual es la manera de ya no estar haciendo las cosas como me parece que usted conozca lo que Dios dice y para que para que conozca de día y de noche no te aparte de la palabra háblala no le dijo Pablo lo mismo a Timoteo habla exhorte enseña reprende a tiempo y fuera de tiempo enseña haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren ¿qué es? algo tan sencillo tal vez simple para nuestro pensamiento pero eso es lo que hace funcionar las cosas eso es lo que pone en acción todas las cosas ese es el plan original ese es el que sabe nos dice así y este que le dice nadie te dará frente solo haz esto solo haz esto y nadie te dará frente ¿se da cuenta? cuando nosotros miramos más adelante a Josué podemos ver como es que Dios le dio todas esas victorias a Josué fue invencible dice que era poderoso y el poder de Dios descendía todo el apoyo de Dios vino a él como todo el apoyo de Dios puede venir a usted siempre y cuando cumpla solamente haz esto de los demás me encargo yo pero solamente tú haz esto y vemos toda la gloria todo el poder y todas las cosas que tomó lugar y como es que Josué llegó a ser este poderoso soldado entonces queremos mirar ve a otro que tuvo éxito en la Biblia y podemos mirar a todos ellos como es que tomó lugar estas cosas pero escucha esto en la Biblia todos los que fracasaron es porque hicieron las cosas en la tierra de Dios como les parecía ¿se da cuenta? por eso fracasaron y todos los que tuvieron éxito es porque hicieron las cosas exactamente como el patrón que Dios le dio aquí como el origen que Dios le dio aquí en Deuteronomio 12 y aquí en Josué 1 Josué 1 fue la clave todo lo que va a pasar cada uno que era llamado a hacer algo tenía que entender cómo hacerlo las demás naciones lo hacían a su manera pero en la tierra de Dios no se puede hacer de esa manera había una sola manera de hacer las cosas retrocedamos a Deuteronomio capítulo 17 Deuteronomio capítulo 17 observe dice el versículo 14 cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tome posición de ella y la vites y digas cuando vayas a la tierra llegará un día donde tú dirás pondré un rey sobre mí o sea como yo le hice un día vas a querer el reino llegará el tiempo donde porque Dios tiene un plan para poner rey sobre ti pero no siempre eso llegará un día igual nosotros venimos la vida cristiana se da cuenta que un día terminará con un reino o no un día el cristianismo tendrá un rey o no el reino milenial si un día terminará ahí entonces pero todo se tepificó allá pero dice aquí cuando entres a la tierra y llegue ese día que tú digas pondré un rey sobre mí y Dios dice o sea Moisés le dice Dios un día va a llegar ese deseo a ti un día ese deseo va a llegar al pueblo queremos un rey pero no sabía Moisés cuándo y no le dijo cuándo solamente le dijo estén atentos un día el pueblo va a querer rey pero ese día que Dios va a soltar el deseo de tener un rey ese día dice quiero un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores tienen un rey dice ciertamente podrás rey sobre ti pero al que Jehová tu Dios escogiere se da cuenta que ese deseo cuando llegó en los días de Samuel esta profecía que dio Moisés dijo un día va a llegar a ti deseo de tener rey como las demás naciones pasaron todos pasaron todos los días de Josué pasaron todos los días tiempos de los jueces hasta que llegaron los días de Samuel y en los días de Samuel después ya en su vejez todo el ministerio de Samuel dijeron queremos un rey Moisés ya les advirtió debieran haber vigilado ese deseo que tengo que significa de donde viene debieran haber pensado a usted baja deseos usted debe examinar de donde viene sube de abajo o viene de arriba viene en pensamiento debe examinarlo de donde está viniendo y que significa porque deseo esto porque pienso esto porque quiero esto cuando vino ese deseo en los días de Samuel primera de Samuel 8 dijeron queremos rey leamos allá en primera de Samuel porque Moisés le dice tendrán ese deseo de tener rey dice en el versículo en el capítulo 8 el versículo 4 entonces todos los ancianos de Israel se juntaron vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por lo tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones se da cuenta que el deseo era correcto porque Dios dijo que un día ese deseo iba a venir al pueblo cuando entres a la tierra dijo y un día digas quiero rey sobre mí como todas las naciones y dijo está bien está bien pondré rey pero al que Jehová Dios escogiera eso ya no lo leyeron no lo examinaron lo que les vino hoy quiero un rey tú que dices si un rey un rey debieran haber examinado porque todos queremos un rey que le está pasando aquí no estará escrito esto en la palabra de Dios igual debiera examinar hermano porque no somos hermanos nos juntamos de diferentes lugares no examina porque es porque es así que está pasando en el día que estamos viviendo que está sucediendo porque tanto escasea la palabra de Dios porque tanto escasea el compañerismo verdadero porque tanto se estanca la fe debiera examinar por qué en la Biblia porque no hay nada que está ocurriendo que no esté escrito se acuerdan cuando el profeta empezó a mirar la discusión de las Naciones Unidas y cuando Khrushchev se sacó el zapato y golpeó la mesa y todos dijeron oye ese es malo educado ¿no? ¿cómo golpea la mesa con el zapato? el profeta dijo pero por qué que le hizo golpear porque él examinó a ver otras reuniones él no ha hecho eso entonces necesita nada más ha hecho eso entonces esto no es algo normal ¿por qué lo ha hecho? ¿no será alguna profecía tal vez siendo que es un líder importante? ¿no será eso? cuando se fue al libro de Daniel oh dijo aquí está ese deseo de golpear es una inspiración que le vino ni entendía pero un profeta dijo esos son los días de los 10 dedos ¿qué significa? entonces empezó a examinar oye ¿qué significa Khrushchev? barro entonces dijo ante el hierro dicen Jaguar hierro ahí están el hierro y el barro ¿se da cuenta? él no decía ah bueno ocurrió ¿qué será? no todo lo que ocurre tiene una razón hay un porqué ¿se da cuenta? entonces dijo allá en la tierra ustedes no pueden hacer lo que quieren pero cuando baje baje un deseo de ustedes que bajará de Dios de tener rey pero en ese día ustedes deben poner rey al que Dios escogiere pero ¿sabe qué dijeron? queremos un rey como los demás tienen danos rey ¿no les interesó decir Samuel ayúdanos a orar para ver a quien Dios escogió que sea rey queremos saber tenemos el deseo como Moisés dijo que un día tendríamos el deseo de tener rey porque tenían el libro de Deuteronomio ya tenemos el deseo de tener rey pero ahora ¿cómo saber cuál es el que Jehová Dios escogió? Samuel tú eres el profeta ayúdanos enséñanos para saber como él no les importó eso solamente la primera parte la primera parte si recibieron lo que Dios envió del cielo un deseo de tener rey pero lo que no investigaron el que Dios escogió y cuando no investigaron a quien Dios escogió Dios dijo no te han desechado a ti Samuel me han desechado a mí porque Dios iba a reinar pero por el que él escogía entonces cuando regresamos rápidamente allá a Deuteronomio 17 podemos ver dice el versículo 15 ciertamente pondrás rey sobre ti pero al que Jehová tu Dios escogiere de entre todos tus hermanos pondrás rey sobre ti y no podrás pondré sobre ti a extranjero que no sea tu hermano empezar Dios le dio una pista no es extranjero le dijo pero empezar será un israelita pero el pueblo cometió ese error se da cuenta el pueblo cometió ese error no buscaron investigar quien era el que Dios había escogido y nos damos cuenta que ahí en los días de Samuel escogieron a Saúl quiero Saúl el rey ya Saúl que sea rey no investigaron dijeron Saúl rey pero por qué ese es el que Dios escogió como sabemos si es el que Dios escogió se da cuenta que lo mismo toma lugar en la iglesia hermano tengamos un pastor a ver que sugieren ustedes no les importa lo que Dios porque si fueran a la vida dijeran señor danos un pastor como tú dijiste que nos darías nos darías pastores evangelistas profetas apóstoles maestros pero dice que tú mismo lo harías para nuestra perfección danos tú no pero la soberbia se eleva a ver tú que dices fulano fulano ya pongamos la votación y lo que la iglesia dice se establece cómo no le va a ir mal a la iglesia pero hermano se da cuenta lo mismo pasó con Israel que dice Israel si Saúl se escondió no quería traigan a Saúl aquí está si ya está listo nosotros decimos que eres el rey ya está gracias Samuel aunque Samuel le mostró que Dios no está agradado no importa pero sabe qué pasó no era todo esa la instrucción dice la Biblia el verso 18 a cada cosa que usted Dios lo llama si yo lo llama a usted ser un cristiano si yo lo llama ser un predicador si yo lo llama ser un músico si yo lo llama ser un cantante lo primero que tiene que hacer ir a la Biblia y al mensaje averiguar oye yo creo que yo me llamo a ser cantante vaya a la Biblia y averigüe cómo debe ser un cantante de Dios yo me llamo a ser un músico vaya a la Biblia y averigüe cómo debe ser un músico cómo yo debo ser un músico para Dios Dios me llamó a ser predicador Debo ir como Dios me llamó Como debo predicar Como debo ser portador de la palabra de Dios Como debo actuar Que enfoque debo tener Debo averiguar Pero sabe cuando la soberbia sube Ah no ya soy pastor ahora a ver que hago Y el diablo viene con las ideas que hoy ya ven Hoy suena bien Ah ya vamos a hacer esto Se da cuenta cuando vino a Jesús Jesús empezó a su ministerio Rápido viene el diablo Y muéstrale que eres poderoso Y te doy la escritura Mira nada te vas a golpear Tus pies no van a tropezar en piedra Lánzate nomás y muéstrale que eres poderoso O si no mira usa tu poder Para tu beneficio, para tu hambre O si no todo ya ni vayas a la cruz Nomás dobla tu rodilla y ya está Lo tienes todo El diablo lo abordó con propuestas Antes de empezar Jesús su ministerio Y así es Satanás Lo abordará usted con propuestas Quiero ser cristiano y el diablo correrá Si está bien, está bien, está bien Pero mira ¿Qué tal si haces esto? ¿Qué tal si eres así? Y con propuestas Pero el verdadero cristiano dirá Espera, espera, espera En este camino Yo nunca he caminado Yo no sé cómo se hace Fulano dice una cosa, una cosa, otra cosa Pero es así ¿Cómo sé que es así? Bueno le van a decir La Biblia dice Bueno entonces ¿Se acuerdan cuando Lutero Quería una realidad en su alma? Fue y preguntó ¿Qué hago? Haz penitencias Camina de rodillas hasta tantos kilómetros Bueno ¿Hizo eso? No, no hay paz ¿Qué más hago? Ciérrate Corando, ayunando Se cerraba No pasa nada Es que seguro no has hecho No has ayunado mucho Uy, ayuna más Nada Al final dijo Ya no salgo Si no pasa nada Tuvieron que romper la puerta Para sacarlo ya Agonizando Casi muerto No se resultaba Cuando un sacerdote le dijo Bueno nosotros decimos eso Pero en realidad no funciona Lo que tú estás buscando Tú estás buscando algo mal Y lo único que yo te puedo decir Mira Alicia Ahí hay un libro Si quieres leerlo Cuando él se fue El justo Y empezó a encontrar la Biblia Y en la Biblia Encontró lo que él lo liberó ¿Se da cuenta? Lo que el hombre dice No nos puede liberar Y cuando él fue liberado Por la palabra Dios se da cuenta Lo que hizo Es lo mismo Aquí Dice Entonces esta instrucción Dice Si has que Dios En Israel ¿Cómo iba a pasar? Verso 18 Dice De Deuteronomio 17 18 Cuando el rey Se sienta en el trono De su reino El rey Entonces él escribirá Para sí un libro Una copia de esta ley Del original Que está al cuidado De los sacerdotes levitas Entonces alguien Oye Saúl Dios te llamó Para ser rey Rápido Viendo la Biblia ¿Yo rey de Israel? ¿Y cómo dijo El profeta Que debe ser un rey? Entonces le voy a decir Lo primero Que el rey debe hacer Una copia completa Del original Ah ya voy a sacar Una copia Hasta ahí puede haber avanzado Pero ni siquiera Saúl hizo eso ¿Se da cuenta? Y dice Y lo tendrá consigo Y leerá en él Todos los días De su vida Entonces Dios me llamó A ser rey Ah ya A ver ¿Cómo reina El rey de Edom? ¿Cómo reina El rey de Filistea? Voy a empezar A mirar a ellos Para saber Cómo reinar aquí No En la tierra de Dios El reino era diferente En la tierra de Dios A todo lo que Dios Lo llamaba El requisito era ¿Quieres ser rey? Muy bien Lo primero que tienes que hacer Ellos tenían la Biblia Saca la copia completa No una parte Y no lo guardes ¿Quieres ser rey? Pues La única manera De poder ser rey Bajo la unción de Dios Es que leas en él Todos los días de tu vida Y si Y si Y si Y si Saúl hubiese hecho eso Saúl nunca hubiese terminado Poseído de demonios Porque Saúl Hubiese encontrado en la Biblia Que la promesa del reino No era para Benjamín Que la promesa del reino Era para Judá Ese había ido a Génesis Y ahí hubiese encontrado Pero como no sabía la Biblia Si yo soy rey El pueblo me eligió Es porque Jehová me eligió Porque lo que dice el pueblo Jehová Simplemente dice Amén pueblo Lo que tú digas Y como dice Lo que dice la iglesia La iglesia es soberana Lo que dijimos nosotros Dios tiene que respetarlo Dios tiene que aceptarlo No hermanos En la vida cristiana Cada cosa que hacemos Debemos entender Hay una regla Por eso lo mismo Que Jesús dijo ¿Se da cuenta? Lo mismo que dijo Jesús Permanece en mi palabra Para que sea mi discípulo Hay una forma De hacer las cosas Correctamente Y cuando Dios Lo llamó a usted Dice Ah para los reyes Es eso Dios lo llamó a usted Cuando los ellos Se abrieron a Apocalipsis 5 Dijo Tú nos has hecho reyes Sí Tanto el rey Como el sacerdote Debería tener La palabra de Dios En la boca Debería leer en él Todo ¿Se da cuenta? Saúl no hizo eso Pero David Dijo Este es conforme En mi corazón Porque hizo David Cuanto amo yo tu ley Todo el día Y en mi meditación Es más dulce Que la miel Aleluya Es más De más riqueza Que el oro Más codiciable Que la plata Por eso era Conforme al corazón De Dios Porque le dijeron Dios te escogió Para ser rey ¿Y qué debo hacer? Una copia Rápido Se fue y buscó Este muchacho Quiere una copia ¿Para qué lo querrá? Me dio medio raro Ese muchacho Una copia completa Y ahí estaba Pastoreando Mirando las ovejas Cuidando Y con su onda Y leyendo Y repitiendo Y caminando por ahí ¿Se da cuenta? Yo dijo Es conforme a mi corazón Y cuando venía El arca El arca Que era la ley Que tenía La palabra de Dios Cuando el arca venía Oh ese rey Como festejaba Como se gozaba Por la palabra de Dios ¿Se da cuenta? ¿Qué es? El que tuvo éxito Porque el dijo Dios me llamó Para ser rey Automáticamente Dijo ¿Cómo se es rey En Israel? Y cuando hizo Lo que Dios dijo ¿Cómo debe ser un rey? Imposible que lo derroten ¿Se da cuenta? Cuando nosotros Miramos aquí Y vemos En el versículo 19 Dice Y lo tendrá consigo Y leerá en él Todos los días De su vida ¿Para qué? Un logro Va a ser la palabra De Dios en usted Y en el predicado En el rey Para que aprenda ¿A qué? A temer a Jehová Su Dios Para guardar Todas las palabras De estos estatutos Todas las palabras De esta ley Y estos estatutos Para ponerlos por obra Y para que no se eleve Su corazón Sobre sus hermanos Se da cuenta Que Dios Ni del rey Quería que el rey Se crea más Que sus hermanos Ni el rey En el mundo de Dios Dios algo que detesta Que alguien se crea Más que alguien Dios detesta eso Cuando usted va Y hermano ¿Cómo debe ser un cristiano? En el mundo de Dios Si usted dejó Que algo se filtre Y porque tal vez Es un predicador Es un apóstol Es lo que sea Ya dejó que algo El diablo va a bombardear Toda la vida A decirle Eres más aquí Y usted aceptó Que es más Listo Ya está fuera Del plan de Dios Porque según la Biblia Dios no quiere Que ni el rey Se crea más Que sus hermanos Y Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Se da cuenta Él no ha cambiado Pero que nos va a librar Del orgullo De esa soberbia Que todos los días Usted haga protagonista De la palabra de Dios Y como la gente Hoy no ha hecho Protagonista De la palabra de Dios ¿Qué va a pasar? Malaquías 4 Los soberbios La soberbia Es consecuencia De no ser uno Con la palabra de Dios No se puede tener éxito No se puede hacer funcionar Las cosas Sin la palabra de Dios Por eso Cuando nosotros Caminamos en la vida cristiana Nos damos cuenta Así como son más altos Mis pensamientos ¿Qué es? Ten compañerismo Con mis pensamientos Rey Si vas a reinar Y yo te voy a ungir Y yo te voy a respaldar Pues tienes que oírme Mis pensamientos Lo cual es la palabra de Dios Tienes que quedarte con ellos De día y de noche Hermano Pero eso es para Israel Eso es para Josué Algunos dicen Pero es el Antiguo Testamento ¿No? Pero para nosotros Tenemos un mensaje Que es Apocalipsis Este mensaje Este mensaje Este mensaje De hoy Vino con una comisión Lo cual es una misión Un objetivo ¿Cuál era el logro? Permíteme Leer aquí el mensaje Como estuve, como hice Estaré contigo Párrafo 200 Como estuve, como hice Estaré contigo Párrafo 200 Yo estoy listo Para ir a Jordán Esta mañana Estoy listo Para pararme Por mi comisión Mi comisión El séptimo ángel Con una comisión ¿Se dan cuenta Eliezer era con una comisión? Entonces dice Yo estoy listo Para pararme Con mi comisión Yo siempre he amado A la gente He cumplido El gusto de la gente Él se ha encontrado Conmigo Y me ha dado Visión tras visión Lo cual yo no tengo Tiempo para contar Y ustedes lo saben Están escritas En las pastas De sus Biblias Aquí Él me dijo Tú cumples mucho El gusto de la gente Para caminar Tú conmigo Dice Tú tienes que caminar Solo Y tú estás poniendo Mucho énfasis En esas señales ¿Se dan cuenta? Una de las cosas Por eso la ignorancia Es terrible Uno dice No, para estar bien Esto tiene que pasar Para estar bien Esto tiene que pasar Para estar bien ¿No? Y de hecho Que la gente decía Hermanos Si es que hay milagros Vamos Si es que hay señales Vamos Y el profeta Pues supuestamente Para ayudar a la gente Le puso mucha infancia En las señales En los milagros Y yo le dijo No, no puedo caminar contigo Porque tú estás caminando Mucho con el gusto De la gente Porque la gente Quiere ver eso Porque hay una unción En la tierra Hay una unción En la tierra Donde la gente Andelará Y que irá a pedir eso Nada más eso Solo Luego continuamos aquí Vamos a Leer el mensaje La palabra hablada Es nacimiento original Para mostrar estas cosas Por eso el profeta Dice Cuando Dios le va a hablar De su comisión ¿No? Ya entra el año 60 Ya Dios le va a hablar De su comisión Dice Le empieza a decir Que hay un gusto Que la gente quiere La gente nada más Quiere ver señales Y tú Le estás dando El gusto De la gente Entonces el profeta Dice Estamos dando estos datos Para que usted mismo Examine y vea Y conozca la forma De obrar de Dios El plan de Dios La voluntad de Dios La forma como Dios Ha establecido Su programa Para el tiempo del fin La palabra hablada Es La simiente Original Parte 2 Párrafo 189 Párrafo 189 Estamos Recuerde que Moisés Nació para un propósito Y tuvo que esperar En Dios Para recibir el don especial Para hacer la obra Él tuvo que ir Al desierto Y esperar Y en el tiempo Señalado por Dios Un cierto faraón Tenía que estar En el trono Y la gente Tenía que estar Deseando el pan de vida Antes que Dios Lo pudiera enviar de nuevo Ahora Con estos miles Aquí dice Con estos miles De obradores De señales En este último día Se ha levantado Una generación Observe Se ha levantado Dice hoy Una generación De buscadores De señales Que no saben Nada Respecto al Genuino movimiento De Dios En su palabra En estos últimos días Hermanos Si ven una señal Ya está allá Para ellos Eso es todo Lo que los complacería Pero el real Y genuino movimiento De Dios De su palabra No saben nada Porque hay una unción Dice que levantará Una generación Una generación De buscadores De señales Y eso es lo que Opacaba Dice que el profeta Cumpla su comisión Yo voy a regresar ahí Para que usted vea Entonces dice A ver En estos últimos días Se ha levantado Una generación De buscadores De señales Que no saben nada Con respecto El genuino movimiento De Dios De su palabra En estos últimos días Como he dicho Deles a usted A ellos Dígales que sale Sangre por acá Aceite por acá O demostraciones Carnales en la plataforma Y ellos lo respaldarán Ya sea que esté O no esté En la palabra de Dios Ya sea que no sea Escritural O no sea escritural Cualquier cosita Por ahí que vean Oh hermano Me sale aceite De la mano Aleluya El ungido Mira hay aceite Hay aceite Corran El primero que llega Recibe la unción Y la gente pues Se caería Llegando ahí Se da cuenta Oh hermano Vamos a orar Este muerto Todo se levanta Se levantó Listo Ahí está Dios Que importa Si la doctrina Está correcta o no La doctrina No pierde su importancia Se da cuenta Es una unción Del diablo Quiere ver nada más El poder de Dios Pero no la palabra De Dios Entonces el profeta Dice Esa es una generación Que se levantará Dele a usted Sangre Dele aceite De demostraciones Carnales en la plataforma Y ellos lo respaldarán Ya sea que esté O no esté En la palabra de Dios Ya sea que sea Escritural o no Y Jesús nos ha prevenido Acerca de tales Cosas En el tiempo del fin Es una advertencia Esto Esto es una unción Que Jesús nos advirtió No Que no nos debe golpear Porque yo le digo A los hermanos Usted debe examinarse Yo me examino a mí Dentro de mí Que quiero Porque clamo Que pido yo Pudiera ir Señor Señor Úngeme Señor Úsame para Ahora por los vermos En público Y que se sane Puedo pedir eso Y lo que pides Vendrá Si Pero yo examino Que es lo que quiero Que es lo que realmente busco Que es lo que realmente quiero Si yo veo Y puedo orar Y un muerto se levantó De aquí Y se salió Tal vez del ataúd Y se fue caminando Yo tengo que examinar Eso es lo que me impactaría más O la verdad revelada De la palabra de Dios Yo puedo decir La verdad revelada De la palabra de Dios Pero yo tengo que examinar Hablar dentro de mí ¿Qué pasaría si eso ocurre? La gente ¿Sabes qué? Toma foto Mira Hermano Mira lo que pasó En nuestra iglesia Lo que pasó Mira el poder de Dios Pero cuando la verdad se sale Ah sí Se predicaron unas cosas Por ahí nomás El día que nuestra Que la palabra de Dios Ya no es algo Que le impacta más Que aún Si usted pudiera Hablar Y que los cementerios Tal vez se abran Y salgan 50 muertos Resucitando Eso hermanos No me impresionaría Ni una pizca Más que la verdad De la palabra de Dios Porque tengo La advertencia De la Biblia Creo Creo En el poder sobrenatural De Dios Absolutamente Hermano Y cualquiera que se sana Nadie más puede sanarlo Dios Hermano Pero le sanó La Virgen Fuiar No, no, no Fue Dios Pero eso Nada tiene que ver Ni con salvación ¿Se da cuenta? Pero dice Habrá una unción Que nada más Si ven eso Eso es todo Dice Jesús nos advirtió Nos ha prevenido Acerca de tales cosas En el tiempo del fin Como les he dicho San Mateo 24 Que los dos espíritus Serían tan semejantes Que engañarían A los mismos elegidos Si fuere posible ¿Cómo puede usted Diferenciarlos? ¿Cómo puede diferenciarlos? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? ¿No? Hágales la prueba De la palabra ¿Cómo puede saberlo? Hable la palabra Fíjese lo que ellos Dicen al respecto Si no creen en la palabra No tienen la simiente En ellos Entonces ellos Son del diablo Y lo engañan ¿Se da cuenta Lo que es más grande? Canis y Canis No podía hacer eso Los 70 No se fueron Echando fuera demonios Jesús se maravilló No dijo Los demonios Se nos sujetan Después no se fueron Pero los que se quedaron ¿Y ustedes por qué se quedaron? Porque tú tienes Palabra de vida eterna Nada más por la palabra De Dios Entonces yo tengo Que escoger en esta hora ¿Qué es lo que más beneficioso? Para la gente ¿Dónde enfocar La atención de la gente? Por eso encontramos Dios al profeta Diciéndolo No puedo caminar contigo Porque tú mucho Estás cumpliendo El gusto de la gente Y ellos nada más Quieren ver señales Milagros Y tú estás complaciendo eso Regresemos ahí Era el párrafo Doscientos Al final decía Tú tienes que caminar Tú estás poniendo Mucho énfasis En esas señales Dios diciéndole Al profeta eso El párrafo Doscientos uno Dice Y yo no supe Lo que era el resto De ello Pero la hora ha llegado Y la hora ha llegado Cuando yo he visto La mano descender En Josué El profeta dice Vio la visión He visto la mano Descender aquí Dice en el libro De Josué Dijo Como estuve con Moisés Estaré contigo Yo lo creo Dice De ahora en adelante Desde este día en adelante Yo le sirvo a Dios En mi comisión Si él me quiere mostrar Señales y visiones Me las puede mostrar Si no lo hace Pues yo nunca más Me pararé delante De la gente Tratando de que su fe Saque algo de mí Yo le procederé Y lo encomendaré a Dios Y lo dejaré que se vayan Si ellos creen La comisión Dios es igual de verdadero Porque él me ha traído Hasta aquí exactamente Como él lo hizo con Moisés Exactamente como lo hizo Con Josué Dice mi ministerio Es la misma forma Como lo hizo con Moisés Y como lo hizo con Josué ¿Se da cuenta? Entonces dice Él aquí ha hecho lo mismo Entonces mi plegario humilde es Dios perdóname Perdóname Y permíteme levantarle E intentarlo otra vez Ayúdame Señor Y permíteme Guiar a este pueblo Y establecerlos en tu palabra Para que podamos ir al Jordán Y entrar en la tierra prometida En donde la iglesia redimida De Dios Será salva Y ya no podrá pecar más Ese es mi deseo ¿Se da cuenta? Rápidamente El párrafo 205 Dice Señor Ya no esperaré alguna clase De señal o algo Para que me diga ciertas cosas O si una cierta persona Va a sanar Yo voy a encontrar Al enemigo con fe En mi propio corazón Lo voy a desafiar Con la sangre de Jesucristo Y por la sangre de Cristo Y él no puede permanecer Ahora Si todas estas cosas Han estado bien Lo cual ha sido probado Que ha estado bien Así tú sanarás A los enfermos Cuando ore por ellos Señor Es tu palabra Es tu promesa Yo deseo hacer eso Ayuda mi incredulidad Perdona mis pecados Señor Por desobedecerte Yo no sabía que hacer Si lo sabía Señor Pero no me había sido revelado Y hecho claro a mí Ahora si ya lo es Yo sé en donde estoy parado Yo sé mi comisión ¿Cuál era? Yo nunca dejaré Que esta palabra Sea parte de mi boca Ni de día Ni de noche Yo siempre me he parado Por ella Aleluya La comisión del profeta Era José 1.8 ¿Se da cuenta? Porque Dios no cambia En el mundo de Dios Todo funciona Siempre por su palabra No hay otra forma De hacer las cosas No hay otra forma Solamente Permítame retroceder El párrafo 161 Darle un poquito más de datos Este es el año 1960 ya Párrafo 161 Del como estuve Como hice estaré contigo Dice Yo he errado Yo he hecho mal Y esa es la razón Que he basado estos sermones De la manera que lo he hecho Porque el dijo Como estuve Como hice estaré contigo Y cuando esa mano Descendió Y señaló esa misma escritura ¿No? El profeta vio la mano Que descendió Y abrió la Biblia Y se fue hasta el versículo 9 Dice De José 1 Entonces cuando yo vi la mano Y señaló esa misma escritura Por mucho tiempo Yo me he preguntado Dice Yo no sabía Lo que era la comisión Yo no sabía Lo que era la comisión El profeta estaba aquí Y no sabía Cual era su comisión Yo he buscado Dice Entonces dice Él pensaba ¿Cuál será mi comisión? Seguro que voy a crear Mano Decía Pies Cosas poderosas Y el profeta dice Yo mi comisión Dice Lo estaba buscando En algo sobrenatural Más allá de eso Dice Él buscaba algo impresionante Algo sobrenatural Más allá de eso Dios Pero Dios no se puede apartar De su comisión Dios da la comisión Y eso es lo que debe Permanecer ¿Qué era? La palabra de José 1.8 Y ya en el año 65 En el mensaje La simiente No hereda con él Con la cáscara Estoy leyendo el año 60 Que su comisión era José 1 Entonces él ha pasado Los siete sellos Las edades Y llega el año 65 Ya En febrero de 65 La simiente no hereda Con la cáscara O la semilla no hereda Con el forro Dice el párrafo 42 Oh Dios Yo ruego por ayuda Sabiendo la responsabilidad Y lo que significa Y por lo que debo responder En el día del juicio Por todo lo que yo diga aquí O en cualquier otro lado Ayúdeme a hacer Sumamente sincero Señor Con todo lo que yo haga O diga en tu palabra Que pueda producir fruto Porque como fue tu comisión No permitas que esta palabra Sea parte de tu boca Sino que de día y de noche Meditarás en ella Para que guardes Y llegas conforme A todo lo que está escrito En la ley Porque entonces Harás prosperar tu camino Y entonces tendrás buen éxito Mira que te mando Que te fueres Y seas valiente Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que fueres ¿Te das cuenta? El profeta sabía Cuál es su comisión Sabía el punto final Sabía aquello Que lo iba a sostener David sabía también Y cada uno Sabía las cosas Por eso hermanos Cuando venimos A la palabra de Dios Cuando usted entra A la palabra de Dios Usted tiene que entender Eso significa Entrar a un mundo Donde usted va a volverse Muy unido Y experto En la verdad De la palabra de Dios No se suelte de ella Trabaje con ella Que sea una Y sea sincero Así como es responsable En el colegio O en la universidad Usted examínelo Si así lo mismo Es con la palabra de Dios Porque el día Que usted sea sincero Con la palabra de Dios Simplemente No hay quien lo pueda Detener Cuando nosotros miramos Estas cosas aquí El objetivo final El plan de Dios Como toma lugar Estas cosas Miremos Isaías capítulo 11 Jesús hablando Del objetivo final Isaías capítulo 11 O sea Hablando del milenio Como dice el lobo Morará con el cordero Desde el verso 6 Y luego dice el verso 8 El niño de pecho Jugará sobre la cueva Del áspid Y el reciente estetado Extenderá su mano Sobre la caverna De la víbora O sea Nada de peligro Nada de muerte Nada de maldad Todo esto A todo esto dice El verso 9 No harán Mal Ni dañarán En todo mi santo monte Pero por qué todo eso Por qué Por qué tanta paz Por qué un milenio así Por qué tanta cosa gloriosa Porque la tierra Será llena Del conocimiento De Jehová Como las aguas Cubren la mar Quiere usted ser Piénselo Dice Por qué en el milenio Todo será paz No habrá muerte No habrá nada Por qué Porque ahí dice Como las aguas Cubren la mar La gente Es llena Del conocimiento De Dios Pero usted puede Empezar eso aquí ahora Deje que su tierra Se inunde Del conocimiento De la palabra De Dios Como puede ir a un mundo Donde toda la tierra Todo será lleno Del conocimiento De Dios Si aquí no le gusta Eso Si aquí no lucha Por eso Usted recibirá Aquello que busca Aquello que pide Aquella puerta Que toca Se le abrirá Por eso Satanás lo sabía Satanás buscaba Que la gente En vez De caminar Bajo La jefatura De Dios Buscó Hacerles caminar En sus pensamientos Y sus ideas Pero cómo lo va a lograr Haciendo que ellos No conozcan La palabra De Dios Como no lo sabe Ahora Su buen deseo Recuerde que no eran Malvados Era el buen deseo Se dan cuenta Del mismo policarpo Ignorando el espíritu Nicolaita Con su buen deseo Buscaba Compañerismo Que no beneficiaba Y dice Y mucha gente Cuando no conoce La palabra de Dios El compañerismo Con gente de buen corazón A cambio de su bondad Bien puede traer muerte Cuando uno ignora La palabra de Dios Entonces ¿Qué es lo que pasará? ¿Por qué el milenio? Dice ¿Por qué todas esas cosas gloriosas? ¿Por qué va a tomar lugar Ese sublime mundo Donde la muerte no entra? Porque el conocimiento De Dios Ha llenado la tierra Como las aguas Cubren la mar ¿Se dan cuenta El logro Al cual nosotros Debemos Enfocarnos? La Biblia Mostró esas cosas No hay otra forma De lograrlo ¿Quiere ser un rey? Que Dios pone Pondrá rey Pero el que Dios escoge Y el que Dios escoge Tomará La palabra de Dios Y su vida Todos los días Lo llenará de la palabra de Dios Y no será un soberbio Delante de Dios No quiere soberbios Y será un rey Conforme al corazón de Dios Y si quieres Que el mundo Este como Dios quiere ¿Cómo tomará lugar? Es porque toda la tierra Está llena del conocimiento De Dios Señor ya creí Ahora quiere ser mi discípulo Permanece en mi palabra Y conoce La verdad Y la verdad Te hará libre Observe aquí En el profeta Abacuc Capítulo 2 Abacuc Capítulo 2 Aleluya Por eso hermano Es algo que Usted debe trabajar Y quitarnos el pensamiento Recuerde Es una cultura Que se estableció En cada uno De nuestras actitudes Por eso yo le decía A los hermanos Se da cuenta Que alguien De repente Ya no está estudiando Usted no lo va a coger Un libro Porque él no está En el colegio ¿Ve? No, no Es que él ya no está En la universidad Y él no lo está leendo No está estudiando No está añadiendo más Conocimiento Para hacer mejor su trabajo Porque él ya no está En la universidad No está en el colegio Y cuando va a coger un libro Es porque el profesor Le dijo estudien esto Y nos volvemos Si voy a adquirir conocimiento Tienen que decírmelo Y tienen que controlarme Tienen que evaluarme Tienen que exigirme Y cuando me exigen Ahí sí Aunque sea tengo que trasnochar Y tengo que madrugar Y tengo que hacer esto Porque me lo dice El hombre es dependiente Del hombre Allá afuera ¿Se da cuenta? Ah estoy de vacaciones Usted se da cuenta Vacaciones Los libros Que se vayan por allá Hoy entro a la escuela Ahora sí los libros ¿Por qué? Dependientes del hombre Cuando venimos a la iglesia Hermanos lean esto Leamos porque el pastor Ha dicho Y los voy a preguntar Leamos porque nos va a preguntar Pero cuando no le dicen nada Guarda el mensaje Guarda el libro Dependientes Pero hermanos Dice No esperes Rey que te obliguen No esperes tener maestros Sacerdotes de cabecera Y tú toma una copia Y tú le Ese es el plan de Dios Dejemos la dependencia Dependencia de iglesia Dependencia de predicador Esas cosas son solamente Añadiduras Ayuda A nuestra relación individual A nuestra relación personal A nuestra unidad Única con Dios Y su palabra Debemos dejar Esa dependencia Porque este mundo Así es ¿Se da cuenta? La gente Que de tiempo en tiempo La gente que Cambió este mundo Fue gente que ya no dependía Algunos le votaron De la escuela No hay quien me enseñe Yo voy a leer Voy a educarme Si nadie me quiere educar ya Si nadie me quiere recibir Entonces yo voy a estudiar Y ellos cambiaron el mundo ¿Por qué? Porque no esperaron Que lo den Porque hacen un programa Solo hasta aquí Nomás te podemos enseñar Este año Más no Y hay otros Que se quedaban hambrientos Querían más No pero no El programa dice Que hasta aquí Nomás es primer año Hasta aquí Nomás es segundo año Pero como se autoeducó Podría ser diez años En un año Y de la noche a la mañana Decían Este es un genio No un genio Es alguien normal Solo que sabe Administrar su propio mundo No deja que lo administren No deja que le digan Que hacer Que no hacer Él sabe Él mismo Administrar su propio mundo Aleluya No deje que le pongan límites Usted tiene potenciales Cada ser humano Tiene potenciales Tiene recursos Hay que trabajar Con lo que Dios Nos ha dado No depender De iglesia De predicador Escuche La instrucción De Dios Aleluya Fuera de eso Usted se observe Dice Vamos a leer El capacuc 2 Desde el verso Bueno Vamos a leer Desde el 12 Está hablando Del fin del mundo Aquí abajo Si usted puede leer Del verso 9 Dice Hay del que codicia Ganancia injusta Para su casa Para poner en alto Su nido Para escaparse Del poder del mal Saben que el mal viene Por eso no se da cuenta Que quieren buscar en lo alto La luna El Marte Y por ahí Es el mundo en el que vivimos Luego el verso 12 Rápidamente Hay del que edifica La ciudad con sangre Hay que bombardear Allá, acá Por su petróleo Y todas esas cosas Así está el mundo de hoy Ellos están adquiriendo Su riqueza y todo Por bombardeo Por adueñarse No, no, no Quieren pagar por nada Los mato y ya está Mi adueño Le inventamos cosas nomás Allá está un terrorista Mátenlos Todos son inventos Es el mundo en que vivimos Entonces hay del que edifica Su ciudad con sangre Y del que funda Una ciudad con iniquidad ¿No es esto De Jehová de los ejércitos Todo? Los pueblos pues Entonces Cuando ellos entran así Pues los pueblos Trabajarán para el fuego Y las naciones Se fatigarán en vano Todos dicen que están Trabajando en esa hora Y de esa manera Es para Malaquías 4 Fuego En vano Porque ¿Cuál es el plan de Dios? Observe ¿Por qué dice? Porque eso no permanecerá Porque eso es el plan de Dios Porque el plan de Dios Que permanecerá es este Verso 4 Porque la tierra Porque la tierra será llena ¿De qué? Del conocimiento De la gloria de Jehová Como las aguas Cubren la mar Y como no les interesa Eso serán destruidos Hagan lo que hagan Solo será para el fuego Y cuando uno No trabaja Que su vida Su tierra Esté llena Del conocimiento De Dios En vano Lo que usted hace Dejará de ser Pues prestemos atención A lo que Dios dice Trabajemos por ello De día y de noche No tendré maestros naturales Que me digan Que me presionen Que me evalúen Pero mire arriba Y tiene a Dios Quien lo mira Tiene a Dios Y en el Espíritu Santo El gran maestro Que lo puede introducir Muy adentro en la escritura Pero ese es el plan hermanos La soberbia nos hace Dejar el entendimiento De la palabra de Dios Y elevar y poner Nuestro propio concepto Y caminar nosotros Viviendo la vida cristiana Sin consultar la palabra de Dios En cada cosa lo hacemos Ve no me parece Yo no me parece nada malo Esto voy a hacer esto Esto me parece bueno Yo voy a hacer así Ve si algo nos recomendamos Uno al otro Todo lo que hace Todo lo que usted hace Que tenga que ver Con su vida cristiana No lo haga basado En su prudencia Vaya a la escritura Y vea como se hace Y así hágalo Y usted será bendecido Y luego dice ¿Por qué me pasará esto? ¿Por qué me pasará esto? Tiene que estar desconsiderando En muchas cosas La palabra de Dios Esa es la consecuencia Todas las cosas Por eso encontramos Que en estas edades de Virgen Dice Ellos sabían Que no estaban Como en el principio Entonces ¿Por qué no se han quedado Como en el principio? ¿Por qué no siguen haciendo Lo que se hizo en el principio? ¿Qué se creen? Dijo el profeta ¿Qué se creen? ¿Con qué derecho Para cambiar las cosas? ¿Qué? Su corazón se elevó Para hacer las cosas Que pensaron Y entraron en desgracia Y ellos bueno Nos echaron la culpa Hoy fallamos Hicimos mal No Es el plan de Dios Es la voluntad de Dios ¿Cuál es el plan de Dios? Dijo ¿Es Israel esclavo? ¿Es preso? ¿Es para ser destrozado? ¿Para eso yo tengo mi nación? Pero hizo dos males Me dejaron a mí La fuente de agobio La conocimiento De la palabra de Dios Y se clavaron cisternas Consejo de los hombres Su propio entendimiento Su propia prudencia Una vez más En el mundo de aquí Pues Conozca de lo mejor Avance Siempre esté abierto A aprender cada día No se estanque No diga Yo solo sé cortar fierro Pues aprenda A cortar madera Yo solo sé cortar madera Aprende aluminio Yo solo sé eso Aprende a cocinar Yo solo sé Aprende a lavar Aprende ¿Sí? Solo sé eso Aprende algo de Arquitectura Algo de ingeniería Aprende No se detenga Pero en la vida cristiana Nada de eso entra ahí Eso es para estas cosas Porque también ayuda Porque si usted es Un mal trabajador Ese cristiano No me hizo el trabajo Ya no hay que contratar Sus evangélicos Son así ¿Y cuántos cristianos Pierden su trabajo Porque usted hizo mal? ¿Le dio mala fama a todos? Entonces aprenda bien Mientras usted más sabe Hará mejor su trabajo Y eso le sirve aquí Pero eso no traigamos A la vida cristiana hermano Por eso Pablo Un experto en las cosas De esta tierra Y aún cosas religiosas Dijo No me he propuesto No saber nada Para que la fe de la gente No esté fundada En sabiduría humana Leamos esa escritura Para que usted nunca Se lo pierda De atención Y el profeta dijo Pablo no solo es un apóstol No solo es un mensajero Es la clave De como Dios usará A cada predicador A cada ministro A cada persona A cada vida Que Dios tenga en su mano Primera de Corintios Capítulo 1 Capítulo 2 Primera de Corintios Capítulo 2 Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Pues me propuse No saber Entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Por eso es que Tuvo éxito Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y el profeta dice De que esta es mía Solo de que vaya a poner Su idea Entonces dice Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Podemos persuasar Como dice el profeta Algunos hermanos Ríndete al Señor Porque mira Tu abuelita ¿Te acuerdas Que tu abuelita Era cristiana Que oraba por ti De estar en el cielo Que te mire En esta hora No le darás una alegría Si tu te rindes El día seguro Que se sonríe ¿Cómo se pondría Y mi nieto Si no Ya está bien Está bien Vamos ahí No Entonces la gente Dice Entra por sentimentalismo Al otro día Están fuera Entonces Pablo dijo No No buscamos Palabras persuasivas De humana sabiduría Pero con demostración Del espíritu Y de poder Esa es la palabra De Dios ¿Para qué? Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Lo cual es Cristo Lo cual es la palabra De Dios La cual es locura Para los que se pierden Pero para los sábados Y para nosotros Es poder de Dios ¿Se da cuenta? Esta es la actitud Por eso nosotros Cuando miramos Una vida cristiana débil Vimos ayer No es la voluntad de Dios Es tan detestable Dios no quiere saber Nada de eso Pero ¿Cómo tomó Esa vida cristiana débil? Cuando el hombre Se elevó en soberbia Y puso su confianza El uno para con el otro La honra del uno Para con el otro Y no buscaron La honra de Dios La aprobación de Dios Pero estamos mostrando Aquellos que deberían entrar Oh vamos a ser los reyes Todo rey Debe ser uno Con la palabra de Dios Todos los días De su vida De día y de noche Y cuando David Llegó a ser rey Dijo Bienaventura del hombre Que de día y de noche Se deleita En la ley de Jehová Y Salmos 1 No solo es un Salmo Y una historia Es la más grande profecía Y es el punto final A donde Dios Llevará a su pueblo Voy a mostrarles eso Voy a ir terminando El mensaje Jehová Jiré Parte 1 Por eso nosotros Leemos partes de la Biblia Pero es importante ver Como el profeta Enfocó estas cosas ¿Se da cuenta? Jehová Jiré Parte 1 140 El párrafo 140 Es del año 1964 2 de abril Del año 64 El párrafo 140 Recuerden Recuerden dice Usted es el mensaje Del árbol novia ¿No? Para el mensaje De restauración Del árbol novia Tomó Joel Capítulo 2 Yo restauraré Dice el señor Entonces dice Recuerden el mensaje Del árbol novia Muchos de ustedes Llevan la cinta Como es que El labrador salió Y estaba dando La clase incorrecta De fruto Así que él lo cortó Lo cortó Siguió cortándolo Y recortándolo Pero Joel dijo Lo que quedó de la oruga Comió la langosta Y lo que quedó de la langosta Lo comió Algo más se lo comió Vemos que estos insectos Son los mismos insectos Solo que en una etapa diferente Y lo que dejaron Los luteranos Los metodistas Se lo comieron Lo que dejaron Los bautistas Los pentecostales Se lo comieron La cosa entera Ha sido cortada Un desastre En el cristianismo Pero Dios dijo Os restituiré Dice el señor Todos los años Y produciré otra iglesia En los últimos días Yo restauraré Este poder original Otra vez En el tiempo De la tarde Habrá luz Abajo en el corazón De ese árbol No importa Cuántas ramas Hayan sido podadas La simiente real De Abraham Se manifestará Aleluya Dios lo prometió Dios lo hará Él dijo que lo haría Os restituiré Todos los años Que se comieron Las denominaciones Restituiré Todos los años Yo he podado La cosa completamente Pero no obstante Del corazón De ella saldrá Una vid ¿Cuál será eso? ¿Qué será? Esa vid será como un árbol Plantado Junto a corriente De aguas ¿Qué es ese? Dice Salmos 1 Un hombre que medita En la palabra de Dios De día y de noche No en un credo No en una denominación Pero si no medita En la palabra de Dios De día y de noche Él será como árbol Plantado Junto a corriente De aguas Sus hojas No se secarán Él dará su fruto A su tiempo Dios lo prometió Por la Biblia Por la Biblia La máxima obra La máxima obra De Dios El máximo poder de Dios ¿Cuál será? Gente que usted lo vea De día y de noche En la palabra de Dios No sus ideas No sus pensamientos Pero la palabra de Dios No hay logro Más grande Más poderoso Que eso Porque eso es Un árbol plantado Que ya no hay muerte Para él No hay para él Sufrimiento No hay sequía Junto a corrientes De aguas Dice levantar Una iglesia Una vez más Con el poder ¿Qué es? Salmo 1 ¿Quién tenía eso? David Por eso David dijo Conforme a mi corazón ¿Cuál era su máximo plan De David? Quiero hacer una casa Para Dios Un templo para el arca Uno que amaba La palabra de Dios ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál cree que es La visión máxima El punto máximo En la vida cristiana? Tiene que saber Porque si no camina Sin saber a dónde va a llegar Deja que los días pasen Y no sabe a dónde Está ahí A dónde A dónde va Por lo tanto No sabe cuándo llegó O no Llega todavía O qué distancia está Tenemos que saber El punto máximo Donde el cristianismo llegará Es cuando usted ve a gente Que su deleite sea La palabra de Dios Pero cuando encontramos El mundo de las iglesias Ay hermano Luchando Luchando Prueba Lucha Dificultades No, no Eso no es El objetivo Es lo que David dijo El hombre Bienaventurado El hombre Que su deleite Esté en la palabra De Dios De día y de noche Se da cuenta Que lo dijo allá Lo dijo Moisés En Deuteronomio 6 En Deuteronomio 11 Lo dijo Dios a José En José 1 Lo dice David En Salmos 1 Lo dice Jesús En San Juan 8 Y lo dice Dios Lo dice el ángel Al profeta En el 1960 Que es esta comisión Y luego el profeta Recibe la revelación Que Joel 2 Es Salmos 1 La obra Joel 2 La restauración De Joel 2 Es Salmos 1 Entonces dice Cuando eso ocurra Dice mi pueblo Ya no será avergonzado Mi pueblo Ya no será humillado Mi pueblo Ya no tendrá hambre Porque se envío Pan, mosto Y aceite Y mi pueblo Será saciado Mi pueblo Ya nunca será avergonzado Aleluya Entonces Que gozado Y alegrado Hijas de Sion Gozado Y alegrado Porque os envío Lluvia temprana Y lluvia tardía Aleluya Esa es la profecía Observe Observe El libro de Joel Capítulo 2 Hoy el capítulo 2 Dice el versículo 21 Tierra no temas Alégrate Alégrate Gózate Porque Jehová Hará grandes cosas ¿Cuáles son las grandes cosas? Dice animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Reverdecerán Porque los árboles Llevarán su fruto La higuera Y la vid Darán sus frutos Vosotros también Hijos de Sion Alegravos y gozados En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía Como al principio Como al principio Las heras Se llenarán de trigo Y los lagares Rebozarán de vino Y aceite Os restituiré Los años que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envía contra vosotros Y entonces comeréis Hasta saciaros Y alabaréis El nombre de Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas con vosotros Y nunca jamás Será mi pueblo Avergonzado ¿Qué es? Esa restauración De Joel Es un pueblo Un pueblo Unidos A la palabra de Dios Hermano ¿Y cómo será el milenio? ¿Por qué paz? Oh hermanos ¿Por qué no El león perderá su ira? ¿Por qué la víbora Perderá su veneno? ¿Por qué el león Dormirá juntos Con el cordero? ¿Por qué será tan maravilloso? Solo por una cosa La tierra será llena Del conocimiento de Jehová ¿Por qué esa persona? ¿Por qué el aire El enojo? ¿Por qué todo En esa persona cambió? ¿Por qué su mundo? Porque la palabra de Dios Ha llenado su vida Con razón dijo Jesús Permaneced en mi palabra Para ser mis discípulos Conoceréis la verdad Seréis libres Cuando toda la verdad Está llena en la tierra Entonces ya nunca más Habrá muerte El milenio El reino eterno La vida eterna ¿Cuál es la clave Para ello? El protagonismo El protagonismo De la palabra de Dios Rey ¿Quieres ser un rey poderoso Que yo te unja? Haz protagonista Mi palabra Saca una copia de la ley Todos los días de tu vida De día y de noche Lee en ella Josué ¿Quieres que nadie Te haga frente? Sí señor Nunca seas parte de tu boca Mi libro de la ley William Brahan ¿Quieres una comisión? ¿Quieres que te vindique? ¿Quieres un respaldo? Ahí está la mano Descendiendo del cielo Señalándole en Josué 1 Que nunca sea parte de tu boca Este libro de la ley Cuando está terminando Su jornada Dios Como tú me comisionaste Nunca he dejado Que tu palabra Sea parte de mi boca Aleluya Y eso es lo que Satanás Quitó fuera de escena En la edad de Esmirna Y les hizo colocar Sus pensamientos Sus ideas Haga lo que haga No sea parte de esa comisión Porque esa fue la comisión Para nuestro mensajero Para nuestro mensaje Esa es la comisión Para su pueblo La comisión de él No era para él Era para su pueblo Aleluya Que tome lugar en su corazón El plan de Dios Para su vida Que Dios le dé Estas escrituras Y vaya y trabaje con ellas No dependa No sea como el resto del mundo Que si no le enseñan matemáticas Él nunca toma un libro De matemáticas Y aprende por sí solo Nunca toma un libro No, no Espera que lo enseñen Espera que le den Espera que le exijan Y usted esperará Que un pastor lo haga todo No Sea un águila Aleluya Dígale Señor Quítame el cuero De comodidad Deja que las espinas Me hinquen un poco Para volar del nido Para cazar mi alimento Aleluya Gloria al Señor Que Dios lo bendiga Por eso hermano Cantamos estos tipos de cantos Que hablan de esa profecía De ese logro final Pueden cantar Joel 2 Aleluya Dios lo bendiga Vamos a orar Aleluya Señor Jesús Gracias por este día Por ese tiempo Que siempre nos permites tener De compañerismo De esfuerzo De sacrificio De nuestros hermanos Señor creyentes Que laboran Para que tome lugar Estas reuniones Queremos aprovecharlo Y no que no sea vano Que cada creyente Se lleve recursos De tu palabra Y que se vaya a trabajar Con ellas en su casa En su trabajo Donde vaya Y definitivamente Puede conectarse contigo Más allá De una dependencia De iglesia O de predicador De una manera Señor Directa contigo Por la vía De tu palabra Entonces Señor Definitivamente Tomará lugar El objetivo tuyo De traer de regreso Tu pueblo Hace Salmos 1 Señor Gracias por tu palabra Que nos ayuda a ello Que nos enseña Nos instruye Y nos libera De toda cadena Que nos ata Señor Fuera de esa realidad Gracias por todo ello Gracias por mis hermanos De los diferentes lugares Que al regresar Muchos de ellos hoy Señor Puedan ser ayudados Por ti Señor Y que se vayan Bajo tu atmósfera Meditándose en sus corazones Y deleitándose En la verdad De tu palabra Señor Hiciendo una bendición En sus lugares Donde regresen Señor Encomendamos a ti Cada uno de nuestros hermanos Aquí presentes En los diferentes lugares Y también nuestros hermanos En la transmisión Ayúdalos Señor Nosotros somos Aquí no sabemos Hasta cuándo Es tu plan Tenernos en esta tierra Pero Padre Tu palabra Queda con cada uno De tus hijos Y eso nos alegra En gran manera Pase lo que pase Con nosotros Pero tu palabra Es la necesidad De cada uno de tus hijos Y eso nos alegra Señor Como dijo Jesús Al final del camino Les he dado tu palabra Y ellos la recibieron Debe ser ese el anhelo De cada uno de tus hijos Señor De cada uno de tus discípulos El mismo objetivo Para tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Te pedimos ello Y te damos gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos